¿Cómo enfrentan las personas los eventos difíciles que cambian su vida? ¿Cómo reaccionan a eventos traumáticos como la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, una enfermedad difícil, un ataque terrorista y otras situaciones catastróficas? Generalmente, las personas logran adaptarse con el tiempo a las situaciones que cambian dramáticamente su vida y que aumentan su estado de tensión. Pero, ¿qué les permite adaptarse? Es importante haber desarrollado resiliencia, la capacidad para adaptarse y superar la adversidad. Esta se aprende en un proceso que requiere tiempo y esfuerzo y que compromete a las personas a tomar una serie de pasos. ¿Te gustaría aprender? Pues quédate hoy, aquí en Diálogos en Confianza. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Les doy la bienvenida este miércoles 28 de octubre. Estamos completamente en vivo. Y hoy vamos a platicar sobre lo importante que es aprender a ser resilientes. Porque ¿tú cómo actúas cuando te encuentras en momentos difíciles? Porque ante cualquier circunstancia de la vida, ya sea familiar, económica o social, nos encontramos con diferentes pensamientos, emociones o conductas que nos llevan a tener desconfianza, incertidumbre ante cualquier situación de la vida. Pero entonces, cuando tenemos una pérdida, ahora que nos encontramos en pandemia o nos encontramos en esta situación, hemos tenido algunas pérdidas de nuestros familiares o incluso hasta del trabajo. ¿Cómo podemos superar esas situaciones? Y además, de repente nos pueden llegar a encontrar algunas enfermedades crónicas o incluso hasta la discapacidad. No estamos preparados precisamente para eso y son factores muy vulnerables que nos causan mucho dolor. Pero entonces, ¿cómo adaptarnos ante cualquier adversidad que se nos presenta? Es el tema que vamos a platicar el día de hoy para que manden todos sus comentarios, sus dudas y principalmente las experiencias que han tenido en estos días. Saludo con muchísimo gusto a Lía Badillo, que nos acompaña como intérprete de lenguaje de señas mexicanas. También tenemos a Itzel Caneda, que en un rato más se incorpora con nosotros. Y por supuesto, saludo con muchísimo gusto a Anaí Vázquez. Hola, ¿qué tal, Anaí? Muchos saludos. Muy buenos días. Hola, Pam. Buenos días. Pues muy contenta de estar aquí. Pam, ya lo decías antes, estamos en una situación pandémica y es verdad que la palabra resiliencia ha salido a flote varias veces. La parte de resiliencia es constante. Ya es una palabra que escuchamos tanto con amigos como familiares. Entonces, pues, queremos escucharlos, leerlos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo actualmente en vivo en Facebook y YouTube Live para que nos vayan comentando y lo vayamos compartiendo con los especialistas el día de hoy. Y por supuesto que nos marquen al 55-51-66-4000, que también estaría al pendiente de sus llamadas. Yo sé que muchas veces no se puede escuchar el programa completo, pero no se preocupe, se queda guardado. Y puede consultarlo a través de nuestro canal de YouTube, de Spotify, o puede consultar nuestro blog de Diálogos en Confianza, para que no duden en ver todo el contenido que tenemos disponible para todos ustedes, Pam. Así es, Anaí. Muchísimas gracias, pero vamos a ver a los especialistas. Se los voy a presentar. Tenemos a Patricia Krast. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta corporal y existencial humanista. También es cofundadora del Instituto Latinoamericano de Estudios en Resiliencia Aplicada. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. También tenemos a Fernando Hernández Avilés. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Y también tenemos a José Javier Mendoza. Él es médico psiquiatra, maestro en investigación clínica. Cuenta con una maestría en administración pública y gestión gubernamental, certificado por el Consejo Nacional de Psiquiatría. También es coordinador operativo de la Estrategia de Salud Mental COVID-19. Hola, José. Muy buenos días. Qué gusto estar. Muchas gracias. Y les agradezco a todos ustedes que nos acompañan. Recuerden, manden todos sus comentarios. Pero primero vamos a ver el primer sondeo. ¿Cómo has afrontado las adversidades o los momentos difíciles? Veamos lo que responden. Mi actitud siempre ha sido positiva ante todo. Mi creencia, yo sé que hay un ser supremo que nos cuida, yo me pongo en manos de él y de alguna manera, ¿sí? Él es el que me ha ayudado a superar todo. Pues apoyándome en mi familia. Considero que no he tenido como una vida difícil como tal, pero cuando son situaciones fuera de lo común, pues en mi familia, como el apoyo moral, por así decirlo. Empecé a recurrir a terapias de diversos tipos, tanto psicológicas como alternativas. Y creo que eso me ha ayudado a desarrollar una inteligencia emocional para poder lidiar con estos momentos. Y me apoyo con la familia, con los amigos, que al final de cuentas se llama una red de apoyo. Y también creo que he aprendido a recurrir a mí misma por la manera en cómo me siento, mis sentimientos, reconocerlos y poderlos enfrentar con las herramientas que he adquirido a lo largo de mi vida. Así es, y los sondeos nos dicen que pues es muy importante, ¿no? El apoyo de la familia y además pues una actitud positiva. Pero entonces también hay quien dice que la fuerza de los seres humanos para enfrentar la adversidad se llama resiliencia. ¿Es correcto, Patricia? Bueno, hay muchas investigaciones en resiliencia y también varias escuelas, varios modelos de trabajo. Entonces la resiliencia está definida como una fortaleza psicológica o como una capacidad, como una habilidad. Incluso hay investigaciones que consideran que heredamos, ¿no? Que nacemos con resiliencia. Es postura en la cual yo no estoy muy de acuerdo porque considero que la resiliencia se aprende y es un movimiento que va del yo al nosotros y del nosotros al yo. O sea, se tiene que co-construir. Tú puedes tener una red de apoyo como la familia, pero a lo mejor no tienes para esta adversidad las fortalezas psicológicas listas, ¿no? Para afrontarla. O viceversa, igual tienes mucha fortaleza interior, pero no tienes esta red de apoyo. Entonces, bueno, hay muchos modelos, definiciones e investigación alrededor de la resiliencia. Me llama mucho la atención que dices que hay personas que piensan que con la resiliencia se nace. ¿Por qué lo dicen de esa manera? Porque ha habido investigaciones donde a nivel neurobiológico han encontrado un gen de la resiliencia, pero como todo gen, yo considero, bueno, está el doctor aquí con nosotros que nos puede apoyar también, Fernando. Todo gen está ahí en potencia, pero se necesita de la cultura, del contexto y que también no todos somos resilientes ante todas las adversidades de la vida. En algunas adversidades podemos no ser resilientes o no tan resilientes y ante otras adversidades mostrar una fortaleza que a veces desconocemos hasta de nosotros mismos. Así es, Patricia, gracias. José, doctor José, entonces, ayúdenos a entender bien qué es la resiliencia. En este contexto de la resiliencia, sobre el hecho si naces con resiliencia o no, yo creo que naces con la potencialidad de ser más resiliente o no. Sí hay personas que tienen estos mecanismos neurobiológicos, como bien comentaba Patricia, que dejan muy en claro que hay personas que tienen como vulnerabilidades genéticas para tener menos o más resiliencia. O sea, si todos tus mecanismos neurobiológicos están funcionando correctamente, vas a tener mayor posibilidad de tener funciones mentales correctas que te ayuden a resolver los problemas a los que te enfrenta la vida. Si no te enfrentas o si te enfrentas a más, digo, cualquier situación ambiental puede romper cualquier genoma. O sea, hay genes que pueden aguantar, 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 pero si le pegas lo suficientemente duro a un mismo genoma, va a terminar por expresar, va a terminar por no ser resiliente. O sea, no hemos de olvidar que la resiliencia también es el arte de regular correctamente el estrés. O sea, todos vivimos ante una situación de estrés en diferentes momentos, pero el estrés es una condición biológica. Entonces, ahí es donde entra esa parte de lo que puede ser edad. Muy bien, doctor Fernando. Entonces, ¿qué te parece si regresando nos platicas entonces cuál es el camino para poder seguir y poder encontrar esa resiliencia en nosotros? ¿Te parece? Claro que sí, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Regresamos en un corte. Gabriel Alonso Berrelleza Rávago desapareció en el estado de Sonora el 3 de mayo de 2015. Arturo Medina Berrelleza desapareció en el estado de Sonora el 3 de mayo de 2015. El rostro de la pobreza duele. Apoyar a los más vulnerables es una prioridad del gobierno federal. No es caridad, es un derecho. Este dinero yo lo ocupo para mi renta, que es cada mes. Y yo lo ocupo para las recomidas, lo que más se necesita. Lo utilizo para pagar mis colegiaturas de la escuela. Lo ocupo para su alimentación. Cuando ocupo que alguien me los cuide, pues de ahí se paga. Hagamos que suceda. Un programa con Ana María Lomelí. Miércoles a la medianoche. Pertenecer al Instituto Politécnico Nacional es un orgullo y se siente bastante bien, ya que el nivel académico es muy bueno y los maestros son excelentes, tanto como en las instalaciones. Los valores que me ha injulcado el Instituto Politécnico Nacional es el respeto, la honestidad, la equidad y la solidaridad con todos. La participación de las mujeres en el Instituto Politécnico Nacional se ha ampliado bastante, ya que siempre se involucra a las mujeres en cualquier actividad. Soy mexicana, soy mujer y estoy orgullosa de pertenecer al Instituto Politécnico Nacional. La resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz, incluso cuando tienes heridas en el alma. Al principio se creía que la resiliencia solo se desarrollaba en panoramas adversos, pero en la actualidad podemos, si ya vemos que es desde la parte de la biología, desde que nacemos con ella, no tenemos que estar enfrentados a una parte adversa para decir, ok, soy resiliente, se nos va a facilitar más, si ya tenemos este factor, ¿no? Cuando se presente la adversidad, pues vamos a saber comportarnos y crecer dentro de la adversidad. Si nosotros fomentáramos la resiliencia desde niños, desde que están en el vientre, digamoslo así, seríamos siempre los errores, las culpas, la adversidad sería para nosotros una gran oportunidad de ser mejor persona y en realidad no nos ahogaríamos en un vaso de agua. ¿Cómo la desarrollamos en los niños? Primero a través del juego. Es importante darle al niño la oportunidad de jugar con una caja, con una tapita, con todo, o sea, no darle los juegos ya hechos, porque una de las fortalezas de la resiliencia es la creatividad. Siempre decirle al niño, tú puedes, es una base importante para desarrollar la resiliencia desde pequeñito y otra parte importante al niño es darle amor, esta parte es fundamental. Y también no sobre protección. Dejemos que los niños se caigan, dejemos que los niños se ensucian, dejemos que los niños jueguen con el agua que se moje, dejen que el niño sea libre, decirles y explicarle las emociones básicas que el niño y decirles dónde las pueden estar sintiendo. Que si cuando sienten en sus manitos que la contraen, bueno, estás enojado. Cuando sientes mariposas en el estómago o como que sientes que tienes que apretártelo, sientes miedo y enseñarle qué hacer con esas emociones y que no son malas. No, solamente están sintiendo algo que los hace experimentar sensaciones que de repente no le gustan, pero que hay manera de mejorarlas. Muy bien, agradecemos a la psicóloga Joyce Cañavera, quien nos compartió esta información. Pero regresamos con Fernando, quien nos iba a contar cómo es el camino que hay que seguir para ser resilientes. ¿Cuál es el camino? Muchas gracias. Yo coincido mucho con lo que comentaba Patti y lo que comentaba el doctor. La realidad es que es un proceso, esta perspectiva genética, lo podemos ver de muchas formas, pero quiero que se lleven tres ideas. La resiliencia en la parte romántica, bonita y a la que tenemos que inspirar ahorita, no aspirar e inspirar ahorita, tendrá que recordarnos que sí somos capaces de superar lo adverso. Que en nuestra historia humana hemos encontrado y nos hemos acompañado de esa manera, de fortalecernos, como bien decía la doctora, de unirnos o de desarrollar ciertas habilidades. Sí podemos. Es el mensaje a todos los que nos ven en casa y a todas las que nos ven en casa, es sí podemos. Pero tenemos que ser un poco más chismositos. Es un proceso, de hecho hay tres grandes escuelas que han venido estudiando, justamente como decía, nosotros las agrupamos en la estadounidense, la europea y la sudamericana, no tanto la oriental, porque ellos ya traen otro tipo de cultura desde antes. Y lo que buscan las tres es acompañarnos en el proceso. Si lo vemos como un proceso, imagínense en casa que un proceso tiene etapas. Esas etapas, determinantemente, no las vamos a vivir todos de la misma manera, pero cuando nos acostumbramos a identificar en dónde me encuentro de acuerdo a esa situación crítica, puedo ver en qué parte del proceso me encuentro. Y en esa parte del proceso, identificar qué necesitaría para empezar a desarrollar justamente lo que me permita continuar con mi proceso de resiliencia. El que sea un proceso también en casa, es recomendable verlo así y trabajarlo así, porque rompe un mito de si tenemos habilidades o capacidades, o hay personas que nacieron estrelladas o nacieron con estrella. Y eso, incluso hasta en especialistas, es una idea muy potente. O sea, es genuino que de repente ante la crisis o ante la euforia de la oportunidad, digamos, no, es que Fernando vino con estrella. O no, es que Fernando vino estrellado. Pero si lo vemos como proceso, recuerden en casa que van a poder ubicarse. Y el tema genético y el tema del estrés, determinantemente, es importante. Yo les recomiendo a quienes sean un poco más inquietos, la Universidad Montesina y la Universidad Johns Hopkins, con quien de repente colaboramos, ellos están trabajando y son líderes a nivel mundial en el tema de la evaluación genética respecto al tema de cómo se está dando. Y esta pregunta nos acompaña de siempre. Nos preguntamos, ¿nacimos con eso o se desarrolla? Justamente el punto intermedio al que todos se atreven sanamente es las dos. Porque definitivamente traemos una carga genética que nos va a ayudar a responder al entorno, pero como bien dijo Paqui, tenemos esa carga social. Y en esa carga social es donde, como ahorita comentaba la psicóloga Joyce Cañavera, tenemos que empujar, empezar a encontrar formas diferentes de vivir mi proceso, de reconocer lo que no todo el tiempo tengo que ser resiliente, pero de que sí puedo. Entonces creo que ese punto empuja para que sigamos con la conversación. Y por ejemplo, aquí con Joyce, que nos estaba contando sobre los niños, ¿cómo podemos acompañar nosotros los adultos a los niños para que puedan ellos aprender a ser resilientes? Bueno, yo considero que esto que comenta Joyce es muy importante porque está hablando de una alfabetización emocional desde niños. O sea, que el niño no le tenga miedo a la expresión de sus emociones, pero sea capaz de regularlas, de autorregularlas y de expresarlas en un contexto. Esto lo va fortaleciendo emocionalmente, le va dando más herramientas al niño, al adolescente. Entonces nosotros hablamos de resiliencia, de resiliencia infantil, pero esto va de la mano con familias resilientes. Entonces hay familias que propician más la respuesta autorregulativa ante el estrés, ante las adversidades de la vida, y hay familias que nos modelan como personas la resistencia. Por ejemplo, en mi caso yo vengo de familias de la posguerra, entonces nosotros en mi familia somos de resistir. Somos resistentes, pero eso no es ser resiliente. Y justo hablaban de... No entiendes, esa es la diferencia, porque las personas confundimos a veces la resiliencia con resistir. Estoy resistiendo esta pandemia, no me he enfermado, yo me lavo las manos, hago ejercicio 24 horas al día y demás. Bueno, sí, está resistiendo, pero la resiliencia habla de un proceso adaptativo, es también un proceso de aprendizaje, como dice Fernando, una habilidad cognitiva. O sea, que tú, de esta adversidad, por ejemplo, de esta pandemia, ¿qué estás aprendiendo? O sea, a mí me gusta mucho la definición de Edith Grotberg, que considera que la resiliencia es esta capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformados por ella, positivamente, ¿no? O sea, que esta adversidad no solo la puedas con ella, sino ¿qué te está dejando de aprendizaje? Porque pandemia ha habido en muchos momentos de la historia de la humanidad y tal vez si vienen otras adversidades sociales, sanitarias, ¿qué te dejó este aprendizaje? De esta pandemia, de este momento, hablando de que estamos ahora en esta circunstancia donde nuestra resiliencia está a prueba. Pero creo que es muy importante diferenciar el resistir del resiliar, ¿no?, del proceso resiliente. ¿Cómo podríamos ahorita identificarlo más en pandemia? Porque, bueno, todos estamos en la sobrevivencia, ¿no?, tanto en el trabajo, en la familia, hasta en la propia familia, cuando salimos a la calle. Pero entonces, ¿cómo podemos transformar esa resistencia, precisamente, a resiliencia? Si tú estás en resistencia, va a llegar un momento que vas a quebrar, porque no te estás adaptando al estrés. O sea, no estás pudiendo gestionar el estrés, nada más estás ahí. Resistiendo, aguantando. Como levantando pesas, aguantando. Bueno, el asunto es que el proceso resiliente, desde mi punto de vista, es, primero que nada, sí resistir, porque ante una adversidad, si no resistes, te mueres. O sea, tienes que ser capaz de resistir físicamente, psicológica y mentalmente. Luego, reponerte, o sea, buscar espacios en donde pidas ayuda. Y aquí es donde muchas personas consideran que la resiliencia es de superhéroes. Y no, es de seres humanos, es de contactar con la vulnerabilidad y decir, oye, Fernando, en tu asociación me pueden atender, doctor, no estoy pudiendo con la ansiedad, voy a tomar un medicamento. Es que eso no es que no seas resiliente porque tomes un ansiolítico. Si me entiendes, no es de superhéroes. Entonces, ahí me voy reponiendo para luego, entonces, transformarme o ser transformado a través de esta adversidad, resurgir de este proceso, cómo estoy resurgiendo. Muy bien, para tener más información, lo que es resiliente, ¿te parece? Si vamos a ver un material que nos preparó la producción. Sí, cómo no. Vamos a verlo. Para el psiquiatra y psicoanalista Boris Herolnik, La resiliencia es el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido. Según él, este vocablo expresa la resistencia al sufrimiento. El término resiliencia intenta dar cuenta de cómo niños, adolescentes y adultos son capaces de sobrevivir y superar adversidades a pesar de condiciones de vida familiares y o sociales difíciles, enfermedades, lesiones, catástrofes naturales o tragedias. Cyril Nik considera que lo que permite la construcción de resiliencia son los mecanismos de defensa y de adaptación. Los mecanismos de defensa a los que se refiere son el silgai, el clivaje y la negociación. El término clivaje se refiere a la coexistencia de dos actitudes contradictorias, una de las cuales consiste en negar la realidad y la otra en aceptarla. Por ello, el sujeto resiliente busca mecanismos más constructivos, como el altruismo, gracias al cual las víctimas se reparan reparando. Otro mecanismo constructivo es el humor, dice Cyril Nik, ya que permite establecer una distancia con el trauma. Es una forma de dominar la situación emotiva. El humor permite soportar lo insoportable. Según Cyril Nik, el ensueño da una loca esperanza. La ensoñación está presente en todos los relatos de los resilientes. Imaginárselo mejor, una salida a la situación que se vive, permite mirar hacia adelante. Muy bien, pues tuvimos aquí una cápsula sobre Boris Cyril Nik, que nos dice sobre la resiliencia, que es el arte de la metamorfosear. De metamorfosear. Entonces, dice que es el dolor para darle sentido a la vida. ¿Qué es la metamorfosear? ¿Qué es? Pues creo que principalmente es convertir eso que es negativo en algo que no lo sea. O sea, ya simplemente, porque lo podemos convertir en algo positivo, sí. Pero aunque, al menos con que lo conviertas en algo que ya no genera más daño, ya estás ejerciendo resiliencia. Yo creo que ahorita practicábamos, Pati y yo, que somos sociedades que fuimos educados todavía en la resistencia. O sea, la resiliencia se convierte en un proceso de evolución del mismo concepto. De hecho, John Hopkins, cuando maneja este modelo, habla de la resistencia que te conduce a la resiliencia, que te conduce a la recuperación. Entonces, le puedes apostar a uno porque es más fácil que un ser resistente sea resiliente que alguien que ni siquiera lo es, como mencionaba Pati. Creo que también me gustaría un poquito, porque viniendo desde el lado médico, a veces la resiliencia es como importante de observar como este elemento de inmunidad de nuestro sistema nervioso central, de nuestro sistema psicológico para poder embatir estas cosas. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ejerciendo resiliencia porque nos recuperamos de algo, sin que nos demos cuenta cómo pasa con el sistema inmune. O sea, no te infectaste. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune funcionó antes que tú. Y eso evidentemente es algo que ni siquiera fuiste consciente que fuiste aprendiendo. A lo mejor tuviste un buen sistema familiar, una comunidad resiliente, una sociedad resiliente, porque si bien las familias son resilientes, también las comunidades también. O sea, la sociedad puede ir favoreciendo en algunos elementos todos estos puntos de resiliencia, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que es más fácil convertir a un resistente en resiliente que alguien que ni siquiera tuvo estas herramientas. Y lo principal, como comentabas, es adaptarse, ¿no? Claro. Y es muy curioso porque en la cápsula veíamos esta palabra de transformación y justo doctor lo acaba de mencionar. Y Gaby Pede nos pone, la resiliencia es la capacidad de transformar, de ver y tomar las adversidades en aprendizajes. También tenemos una pregunta que nos hace Onerón. ¿Resiliencia es parte del carácter humano? Y también uno que me gustaría compartirles antes de que me respondan esta pregunta. Nos pregunta Mona Sánchez, ¿tener un sentido de vida desarrolla la resiliencia? ¿Es parte del carácter humano, José? Es parte, o sea, no, o sea, sí es, o sea, digamos, si el carácter humano puede facilitar la resiliencia. No necesariamente es parte del carácter. O sea, también es como que, no sé, resiliencia no puede ser algo tan sencillo como lo tienes o no lo tienes. No, o sea, es una serie de situaciones y elementos que van a favorecer el resultado. Y el resultado es la resiliencia. O sea, no es como, yo soy impulsivo, entonces ya lo tengo o no lo tengo. No, o sea, es una situación que si bien no forma parte única del carácter humano, hay muchos elementos del carácter humano que favorecen la resiliencia. O sea, es mejor ver como que tu carácter te puede ayudar a ser resiliente, que propiamente forme parte de esto. ¿Como cuál podría ser positivo? Por ejemplo, el humor. El humor o el afrontar activamente las cosas, ¿no? O sea, simple y sencillamente, te dan un diagnóstico de cualquier cosa y tú dices, bueno, es lo que Dios quiso, o bueno, vamos a trabajar para hacerlo mejor. O sea, hay dos formas de afrontamiento ante la situación. O sea, es uno, dejaste de buscar cualquier herramienta que te ayudara a sobreponerte a algo, o en la otra, ¿no? O sea, empezaste a buscar, bueno, ¿cómo me tengo que cuidar, no? ¿Qué dieta debo seguir? ¿Cómo debo ir como organizando mis elementos para que me conduzca al resultado ideal? Así es. Fernando, hace rato también vimos en la cápsula sobre el clivaje, que es la coexistencia, ¿no? Sobre negar y aceptar la realidad. Pero entonces, ¿negar y aceptar la realidad es un equilibrio ante esta resiliencia? Sí, yo creo que en seguimiento a lo que dicen los otros panelistas, el doctor y Patti, yo lo llevaría a dos ideas para que lo aterresemos un poco más sencillo. Y ahí impulsa mucho el tema cultural. O sea, definitivamente si hay una carga de elementos que ya tenemos y que nosotros, por ejemplo, lo que decía el doctor, les decimos que es como una aplicación del celular que funciona en segundo plano. Tú a veces no te das cuenta, pero está buscando optimizarte la batería, está buscando optimizarse la aplicación que estás utilizando, te permite que responda. Y generalmente eso pasa cuando tenemos respuestas de estrés, que eso también es un tema muy puntual que se tiene que entender en México, y respuestas de ansiedad. O sea, tú no sabes cómo reaccionaste, pero hay un sistema que te ayuda. Eso hay que respetarlo y entenderlo. Pero la parte cultural, por ejemplo, nosotros creemos mucho el tema de esta educación, esta alfabetización, como bien comentaba Patti, porque de entrada la palabra adaptación no la usamos. O sea, la palabra adaptación toma una fortaleza muy fuerte cuando se empieza a hablar desde los 50 del síndrome general de adaptación, cuando se empieza a hablar de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de procesos adaptativos a nivel cultural, y esta idea de resistencia y adaptación la empezamos a migrar en la alfabetización, de apropiarnos. La diferencia en el proceso de resiliencia es que imagínate que la realidad en Latinoamérica, no en todos los casos tenemos familias resilientes, no en todos los casos tenemos incluso la oportunidad de expresar nuestras emociones, y no en todos los casos tenemos incluso la oportunidad de hablar de lo que queremos y de lo que nos da miedo. Pero sí hablamos mucho de adaptarnos. Y sí es una carga que nosotros venimos arrastrando, y a veces seguimos adaptándonos a esa idea. La recomendación para empezar a alfabetizar incluso es cómo yo me empiezo a apropiar, a activar un poco más aceleradamente esa conversación, esa identificación, ese decir no, ese dejar de decir bien, ese hablar de las cosas que nos inquietan, y empezar a relacionarnos con el escenario real. El punto es que en muchas ocasiones está lo que quisiéramos, por supuesto, y ante una crisis, claro que quisiéramos afrontarlo de cualquier cosa que nos permitiera creer que lo vamos a lograr. Hablamos mucho de la parte espiritual, pero también hablamos mucho de la parte científica. Si una crisis en su casa, si estamos en confinamiento, y la realidad es que no sabemos si vamos a llegar con dinero al fin de año, no sabemos si papá va a continuar con el trabajo, no sabemos si voy a poder recuperar a los clientes, y no sé si voy a poder pagar los dos megas más de internet, que son realidades que estamos viviendo ahorita, y que ni siquiera tendría dónde llevar a mi hijo si se enferma de cualquier otra cosa, porque no lo quiero llevar a la clínica de gobierno, pues entonces todo eso nos empieza a generar ansiedad, pero obviamente a veces nuestra primera respuesta culturalmente es empezar a adaptarme para ver cuál es la mejor solución, y empezar a apropiarme de forma realista, incluso exponer en la mesa, pues genuinamente empezar a acercarme a dónde me puedo orientar, ya lo decimos ahorita, puedo buscar instituciones que me ayuden porque me siento muy ansioso, puedo ver programas como estos que me acerquen información, que me permita poner en la mesa, más allá que adaptarme, cómo puedo empezar a poner en la mesa las cosas que en calma dentro de la crisis, de repente sabemos que nos están atormentando, México y Latinoamérica ya traía un escenario al cierre de 2019, o sea somos los primeros en estrés, los primeros en cuadros de ansiedad, y para la OMS este año vamos a ser los más deprimidos, no te platico cómo estamos ahorita, no, y el punto es, no es malo, pero lo bueno es que justo nos demos la oportunidad de empezar a hablar de esas cosas, que empezamos a poner la forma de, ¿saben qué? La manera en la que estamos manejando las emociones no nos están ayudando, se disparó mucho la violencia, se disparó mucho el desempleo, y se disparó mucho el tema de no sé qué hacer, o sea hay un poco de agresión, hay un poco de desvinculación afectiva, entonces comento esto para que empiecen a identificarse, ¿cómo puedo empezar a aterrizar la palabra apropiarme? Incluso yo les diría algo muy sencillo, ¿quién era Fernando? Y al final puedo dejar un par de ejercicios, pero ¿quién era Fernando antes del confinamiento? Respecto a qué sentía, cómo lo estaba viviendo, qué metas tenía para pasar el fin de año de 2020, ¿quién ha sido Fernando durante el confinamiento con su familia? ¿Y cómo empieza a visualizar realmente que puede ser Fernando una vez que termine la pandemia, cuando llegue a terminar la pandemia? Porque todos quisiéramos que termine, pero empezamos a trabajar cómo construir ese proceso de resiliencia. ¿En qué parte del proceso me encuentro? ¿Estoy en el clamor de la crisis en el ojo del huracán? ¿Estoy en la oportunidad en donde puedo sentarme con tranquilidad a platicar con mi familia? ¿Estoy en la necesidad de acercarme con otro especialista o incluso de pedirle a Dios o a la espiritualidad? Porque el problema es tan grande que no alcanzo a identificarlo con los recursos que tengo aquí, que tengo que acercarme con otra cosa que sea de la magnitud del problema. Entonces, empezar a sustituir, adaptar por apropiarme y empezar a poner las cosas en la mesa. Y ante esta necesidad, pues también tenemos como varias visión de vida. O sea, de repente, bueno, si me voy hacia este lugar y si mejor me voy hacia otro, ¿cómo me puedo mover? ¿Cómo poder ver el panorama y moverme hacia la mejor opción? Yo creo que lo que menciona Fernando es muy importante porque en esta pandemia nos hemos, los que somos psicoterapeutas, en el caso del doctor que es psiquiatra y demás, hay dos, yo creo, dos elementos que confundimos y decimos, bueno, entonces no soy resiliente o sí soy resiliente. Primero, coincido con el doctor, no hay un carácter resiliente. Yo puedo ser obsesiva compulsiva y ser resiliente ante ciertas adversidades y puedo tener un carácter obsesivo compulsivo, por decir, y ser poco resiliente. O sea, no, hay sí estos desarrollos, estas habilidades, estos aprendizajes que me van permitiendo tener conductas más adaptativas. Pero el asunto, como dice Fernando, es que nosotros consideramos la adaptación como estar de acuerdo con lo que está pasando. Y eso no es así, eso, la resiliencia es, me adapto porque me flexibilizo, trabajo con mi pensamiento creativo, ¿no? Pero no quiere decir que esté de acuerdo. Sí me entiendes, o sea, la gente dice, yo no me voy a poner el cubrebocas. Bueno, porque tengo derechos sobre mi cuerpo. Sí, tienes derechos sobre tu cuerpo, pero no sobre el mío. Sí me entiendes, o sea, si tú no te quieres poner cubrebocas, está bien, pero yo sí me lo voy a poner, sí me entiendes. Me adapto, pero no quiere decir que esté de acuerdo. Por supuesto, Sirulnik, Boris Sirulnik, es sobreviviente del holocausto, ¿no? O sea, y es el padre de la, considerado el padre de alguna manera de la resiliencia. Entonces, la adaptación vista como un pensamiento flexible que me permite buscar otras opciones para mirar esta nueva realidad, que para mí no es nueva normalidad, sino es una nueva realidad, una realidad compleja, ¿no? Y por otro lado, la incertidumbre, nos está costando mucho navegar en esta incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar, cómo va a pasar, pero sí hay algunas cosas que podemos. Que sí podemos manejar, que sí, entonces, cuando tú mencionabas que si la resiliencia está relacionada a algunas habilidades y demás, algunos modelos de resiliencia manejan esto de los factores protectores de la resiliencia, que son como, en la psicología positiva le llaman fortalezas resilientes. Por ejemplo, el sentido del humor, la creatividad, la esperanza, el optimismo, la voluntad, la disciplina, etcétera. Entonces, cuando yo trabajo con adolescentes, trabajo mucho sobre esto, ¿no?, de tus fortalezas. ¿Qué fortalezas te están ayudando en esta pandemia y cuáles no te están ayudando tanto? Porque a lo mejor lo que para mí es una fortaleza en esta pandemia, en otra adversidad es un obstáculo. ¿Sí? Porque ponerme a reír del COVID a mí no me ayuda porque yo no soy optimista. O sea, yo no soy una persona optimista. Entonces, a mí no me... Pero tengo buen sentido del humor, si se darán cuenta. Pero así de que yo me levante en la mañana y diga, qué bueno, ya amanecí, a mí no... Otro día más. No, yo no... Yo amanezco más bien diciendo, ay, qué tan nublado, hace calor, ¿no? Entonces, cada quien no le va ayudando. Entonces, hay personas que la disciplina le ayuda. A lo mejor haberse disciplinado, hacer ejercicio, etcétera. Pero a otros esa disciplina ahora no le ayuda. Ahora leer esta parte rígida o esta parte disciplinada no le está ayudando. Lo que le ayudaría es desarrollar su creatividad. ¿Y qué pasa cuando no sabemos adaptarnos a esa realidad? Porque tenemos un testimonio que nos comparten para ir a verlo sobre la discapacidad. ¿Te parece, Patricia? Ok, me encanta. Vamos a verlo. Las pérdidas que yo he experimentado en mi vida principalmente son la de mi mamá, cuando yo tenía 12 años. Sí tuve necesidad de tener apoyo terapéutico porque considero que se convirtió en un duelo crónico porque pues no aceptaba esa situación. Y no podía ni siquiera decir que mi mamá se murió sin estar en llanto. Y bueno, se generaron circunstancias porque mi papá volvió a casarse, nos fuimos a otra ciudad, perdí pues mi hogar porque fuimos a otro lugar, lejos de mis otros hermanos. Y entonces esa ira, ese enojo fue acumulándose y bueno, al final, gracias a también el proceso terapéutico y el apoyo de algunas personas, fui superando esa adversidad y llegando a la aceptación. Yo antes no conocía el término de resiliencia y finalmente como que sin saberlo vas desarrollándola. Entonces, los procesos adversos que he vivido después, los he, siento que los he afrontado con fortaleza, con más conocimiento de entender que son situaciones de vida que son a veces necesarios, que no se pueden evitar, que no están bajo mi control. Y finalmente no, no te puedes quedar ahí, ¿no? Y esa parte de darles un nuevo sentido, de darles un nuevo cauce, ayuda a salir adelante. Agradecemos a Miriam que nos comparte su testimonio. Pero entonces podríamos decirse que ella en el testimonio nos muestra ser una persona resiliente. Fernando. Habla de un proceso, habla de redes. Yo estoy muy de acuerdo y me encantó lo que comentó Pati. Yo creo que lo que nos muestra Miriam, y sería muy bueno que quien lo vea en casa, lo considere, es que nos habla incluso de momentos. Y nos habla dentro de esos momentos de que identificó en algunos momentos a ciertas personas como un recurso o algo que está cerca de ella. Y también los procesos que vivió, ¿no? O sea, se dio la oportunidad de haber venido identificando qué es lo que le ha servido en qué momento. Por eso yo les decía, si tuviéramos que ponerlo como un mapa que fuera visible, sencillo, porque esto es muy rico y lo podemos hablar mucho. Ella identificó como bien dijo, Pati, en este momento me ocupo y me sirve el identificar, pues que tengo gente a mi alrededor que me puso el brazo. Y es bonito saber que no está solo. Sí, pero no sabía ella que era resiliente. ¿Qué te parece si después de un corte sigamos platicando? Vamos a un corte y regresamos. El mundo rompe a todos y después algunos son fuertes en los lugares rotos. Ernest Hemingway, escritor y periodista estadounidense. La Secretaría de Salud reporta este 27 de octubre de 2020 que en México hay 48,000 personas. 3,350 casos activos y 101,684 casos sospechosos de COVID-19. 89,814 personas han fallecido y el 73,1% de los casos se ha recuperado. En esta temporada de frío, protégete, refuerza las medidas de prevención e higiene y sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México. En 100 horas, 5 equipos produjeron un cortometraje de inicio a fin. El 11 y el Retodox MX presentan el trabajo de nuevos talentos. A través del cine podemos llegar a ellos de una manera entretenida. Explora las miradas de México a través de estos directores. Jueves a la medianoche. ¿Cómo que vas a votar? ¿Vas a venir? Mi voto viaja por correo o por internet. Yo me quedo aquí. ¿Pero vale igual que el de mamá que va a la casilla? Sí. Entonces, es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. Participar nos une. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE. Se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. La edición número 24 del Tour de Cine Francés llega a México en octubre de 2020 con 7 películas francesas. Alguien en algún lugar. La Belle Epoque. La última vida de Simone. Los Iluminados. Mi perro tonto. Tres días y una vida. Y una pequeña mentira. Búscanos en nuestra página web, Facebook y Twitter. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cada Una en la Hora. Esta mañana el presidente López Obrador refrendó que en su administración, la Secretaría de Gobernación tiene el objetivo de defender los derechos humanos de los ciudadanos, de periodistas y de activistas también. La secretaria Olga Sánchez Cordero tiene como propósito defender los derechos humanos. Para eso es esa secretaría. Y tanto la licenciada Olga Sánchez Cordero como el subsecretario Alejandro Encinas son servidores públicos humanistas incapaces de reprimir a nadie. Este miércoles el diario oficial de la Federación publicó el decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular para celebrarse el domingo 1 de agosto de 2021 en un horario de 8 a 18 horas dentro de las demarcaciones que determina el Instituto Nacional Electoral. La pregunta ya quedó asentada. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Las opciones de respuesta serán si estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Alfonso Durazo renunció formalmente como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, al dar a conocer que Durazo Montaño ya no acudirá este miércoles a comparecer ante el Pleno de la Cámara Alta como parte del análisis del segundo informe presidencial. En el plano internacional, miles de personas fueron evacuadas de sus casas en el norte de California y esto por los incendios forestales que arden en más de 200 millas cuadradas, más de 320 kilómetros cuadrados. En ese estado, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia y solicitó ayuda internacional por los siniestros. Los incendios se producen después de una ola de calor y en medio de la pandemia de COVID-19. En la cultura, el Museo del Carmen, uno de los más icónicos de la capital del país, se ilumina con las clásicas ofrendas de muertos. Están acompañadas por flores de cempasúchil y fotografías del artista Plástico Manuel Fergués, así como una catrina de dos metros. Esto de cada hora en la hora, a las 11 del día le tendremos más información y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiario meridiano. Siga con nosotros en La Señal del 11. Mi integración como mujer aquí en el Politécnico ha sido maravillosa, entonces estar aquí es un gran sueño. Mi hermano ha sido un ejemplo porque él terminó su carrera en la vocacional, entonces él ha sido un gran apoyo y un gran impulso porque él me motiva a salir adelante, a tener un buen trabajo y a superarme cada día. Yo voy a ser una mujer politécnica y voy a ser la primera de mi familia, entonces eso me enorgullece mucho y pues me da muchas alas para seguir adelante. Nunca se consigue liquidar los problemas, siempre queda una huella, pero podemos darles otra vida, una vida más soportable y a veces incluso hermosa y con sentido. Boris Sirulnik, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo francés. Creo que tiene que ver con el background, como todo el historial que tiene, las vivencias que ha tenido, cómo lo educaron, los valores que ha tenido, entonces como ese apoyo moral más que nada. Las fortalezas pues es un factor positivo, pero muchas veces hay que trabajar para llegar a ellas, hay que irlas generando y ya que se tienen, mantenerlas o irlas diversificando. Al tiempo también podrá haber riesgos, podrá haber amenazas e irlas perdiendo, pero debe buscarse la forma de que prevalezca la fortaleza sobre las debilidades. En el apoyo de la familia y creo que en lo personal recibo atención psiquiátrica, no a partir de la pandemia yo anteriormente y me parece que es muy importante, somos un país que necesita mucha atención en la salud mental. Creo que ahorita se notó lo vulnerable es que estamos ante una situación imprevista como esta. Bien, regresamos a Diálogos en Confianza y preguntamos de qué depende que una persona sea resiliente. Fernando, nos quedamos con esta pregunta porque también vimos el testimonio de Miriam, que comentaba y decía, bueno, yo ni siquiera sabía que era resiliencia. Lo bonito, yo creo que la parte bonita de la resiliencia, como igual Tom Kiewicz en algún momento dijo, viene a romper con la idea determinista de que una situación crítica nos va a anclar en esa situación crítica. Y yo creo que en casa quisiéramos que se queden con esa idea. Si podemos, si podemos serlo y nos vamos identificando cómo. Y yo creo que una forma amigable y muy realista de acercarse en esta alfabetización, en este proceso de vincularte con los especialistas, con temas tan importantes como reconocer tu salud mental y el estrés, es identificar. Yo creo que el gran desafío que tienen y también la gran oportunidad que conlleva resiliencia ahorita, es que en su casa identifiquen, que identifiquen justamente con ese, imagínense, vamos a ver lo bonito, que fuera un portafolio en donde tienes como depositadas muchas cosas y que identifiques de esas cosas que están ahí, cuáles puedes ocupar para qué situación que estés viviendo y cuáles puedes compartir con otros, cuáles se pueden desarrollar, cuáles necesitarían una actualización y cuáles no tienes ahí, cuál te falta de acuerdo a la situación que estés viviendo. Y digo identificación porque esta parte cultural que comentaba hace rato y que se vincula mucho con esta idea de acercar información realista, es si se puede ser resiliente, todos podemos serlo, es un proceso, pero el serlo y trabajarlo va a depender de identificar el momento en el que me encuentro, el momento de la oportunidad o de la crisis, el que no tengo que ser resiliente todo el tiempo, si no tengo que identificar, porque también esa es una lucha fuerte que traemos ahorita, la idea del estigma de ser feliz todo el tiempo, cuál sinónimo de lo estoy logrando, o el tema de ser resiliente todo el tiempo, cuál sinónimo, me encantó el tema de heroísmo, o sea, es que yo sí estoy siendo estoico y heroico ahorita ante la adversidad, no, al contrario, creo que lo que ha comentado muy bien el doctor Pati, y a eso sumo es, empecemos a identificarlo, empecemos a identificarnos el proceso, empecemos a platicarlo en la casa, y puedo identificar dónde me encuentro, qué recursos hay ahí de acuerdo a la situación que tengo ahorita, cuáles faltan, porque incluso cuando lo empiezo a identificar, digo, claro, a lo mejor me hace falta acercarme con el doctor, para que sí me hagan una evaluación psiquiátrica, a lo mejor me hace falta acompañarme de Pati, para que me permita narrar este proceso que tengo ahorita, y empezar a identificar qué parte del proceso tengo, y de esa manera, sí empezamos a apropiarnos amablemente, de identificar cómo soy yo ante esos desafíos que se están dando, y cómo soy yo ante esas oportunidades de crecimiento que también se están dando. Tengo que, la palabra y realmente tenemos que hacer es, bajar mucho el tema de vincularnos, de forma amable, de hablar un poquito más, de aquellas cosas que a veces solo vemos por encimita, porque la realidad es que eso nos pone más en crisis, que en muchas ocasiones la crisis misma. Claro, y buscar a un especialista, porque también si nosotros solos nos ponemos a ver estas visiones, o estas herramientas. Muy rápido, por ejemplo, piensen en su casa, ¿quién tiene psicólogo? ¿Quién tiene contador? ¿Quién tiene abogado? ¿Y quién tiene médico de cabecera? Así sencillo, y esos son cuatro recursos, que son profesionales, que se preparan para acompañarte a ti, porque la otra es, no tengo que saberlo todo, tengo que saber acercarme, y creo que esta parte de apropiarse y de resiliar, es aprender a que no tengo por qué luchar yo solo con eso, y que eso es como muy padre, ¿no? Te ayudan, te ayudan realmente a tener otra visión, o una visión positiva. Que ahorita que menciona lo de la vinculación, siempre ha sido una lucha, ¿no? El hecho de que la salud mental posee una, una como visión de debilidad asociada, ante el hecho de que reconocerlo implica reconocer debilidad. Ya lo mencionaba Patti, lo mencionaba Fernando, pero creo que es importante romper un poco con esto, y ser un poco más amables con nosotros mismos. Es normal que estemos pasando por malos momentos, y más en esta pandemia. La pandemia no es un solo fenómeno, son muchos fenómenos que pueden agitar todas nuestras herramientas en diferentes momentos, y yo puedo ser resiliente en un elemento de la pandemia, pero no en todos. Y lo que hoy me funcionó, probablemente no me funcione en la recuperación, me funciona en el confinamiento, pero no en la recuperación, y ahí es donde entra a mano la flexibilidad, no únicamente cognitiva, a veces solo la flexibilidad, el hecho de estar dispuesto a volver a cambiar. O sea, lo que me funcionó durante esto que llevamos, porque ya son ocho meses de pandemia, probablemente ya no sea suficiente para los siguientes meses, y debo ser flexible. Parte de la resiliencia es eso. Y uno de los puntos que vale la pena entender es el hecho de que no estamos como, no más obligados a saberlo todo, sino a estar bien. O sea, no estamos obligados a estar bien. O sea, es lo ideal, y tenemos que acompañarnos de las personas correctas. Si no sé exactamente de inicio con quién es, creo que vale la pena este ejercicio de autoreflexión. O sea, siéntate, detente, piensa, ¿qué ha cambiado? O sea, no solamente es lo que yo esperaba que fuera ahorita, ¿no? Si no, si sigo durmiendo igual, si estoy tomando una o dos cervezas más de las que tomaba, si me estoy enojando más o menos, porque probablemente ni siquiera me he dado cuenta de que sí estoy bajo este proceso y voy aumentando todas estas cargas y vivo con diferentes elementos de estrés. A veces parte de la resiliencia es ser amable contigo y decir, sí, no la estás pasando bien. Claro. Vamos a ayudarte, vamos a buscar algún recurso que te pueda llevar a este fin que es lo que estamos tratando de definir. Y aparte cada dos meses nos estamos transformando, ¿no? Estamos transformando nuestros hábitos, nuestra vida, y de repente en otros dos meses tienes que volver a ver hacia adelante, ¿no? Y entonces, ¿qué podríamos aprender de una persona que es resiliente? Cuando tú en este momento estás confundido, no sabes ni para dónde dirigirte, ¿qué podríamos aprender de una persona que es resiliente? Yo creo que lo que... Boris Irúnich desarrolló en un tiempo el concepto de tutor de resiliencia, pero él no manifestó como que a veces es esta persona o un acontecimiento o una circunstancia significativa que te saca de este trauma, ¿no? de la situación traumática. Muchas veces, o sea, infancias difíciles, personas que han tenido infancias difíciles salieron adelante porque hubo estos... este maestro, este familiar significativo que te dio la mano, que te guió, etcétera, y que sin saberlo fue un tutor de resiliencia para ti. Ahora en los institutos, tanto en el de Fernando como en el de nosotros, pues tenemos talleres, entrenamientos, etcétera, para que te conviertas en tutor de resiliencia, para que estudies cómo ser un tutor de resiliencia. Pero bueno, ¿cómo podemos aprender de una persona resiliente? Eso que dice el doctor es fundamental, desde mi punto de vista, esta capacidad de adaptarme, y lo que dice Fernando también, esta capacidad de autorreflexión, de decir cómo estaba yo al inicio del confinamiento, cómo estoy ahora. Han cambiado las incertidumbres, han cambiado muchas cosas, pero también muchas personas confundimos y decimos, es que por culpa del COVID, entonces estoy ansioso, pero es que tú estabas ansioso antes. Claro, sí. Tú estabas ansioso antes. Tú le pegabas a tu mujer desde antes del confinamiento, no ahora. O sea, ahora se ha agudizado desgraciadamente, ¿no? Tú no le hablabas a tus hijos desde antes. Sí, entonces, y además, hay adversidades que se transversalizan, o sea, hay adversidades que estábamos viviendo antes de esta contingencia mundial, que es una adversidad en esta escala, ¿no? Están nuestras adversidades personales y las adversidades sociales, y que se conjuntan. Entonces, la adaptabilidad, la creatividad, la autorreflexión, y considero importante también la capacidad, como dice el doctor, de ser amable contigo, de ser compasivo contigo, de decir, bueno, hoy me siento mal, no sé qué hacer, no sé, no tengo un peso en la bolsa, no sé, bueno, cómo lo voy a resolver, y creo que también ante adversidades, también la capacidad de soltar, sí, porque habrá cosas que no van a mejorar, y eso no quiere decir no ser resiliente, eso quiere decir ser resiliente. Que no te aferres realmente. Que no te aferres, hay situaciones que no van a regresar. Y esto es importante, Patricia, porque nos hacen una pregunta, Edgar H, ¿un resiliente puede ser intolerante a los nos? ¿Puede ser intolerante a que le digan todo el tiempo no? ¿Es intolerante a los nos? Yo considero que no. Que no. No, no, no. No. Yo creo que no justifica, yo creo que Pati dijo muy bien. Intolerante a los nos. Esta sindemia, donde se cruzan transversalmente muchos efectos, o muchas pandemias, agudizó, agravó algunos elementos, pero yo creo que esa es la parte bonita, pero también la parte desafiante de la resiliencia. Si de repente estás en crisis muy fuerte, es claro que quisieras apelar a que sí lo vas a poder lograr, y la resiliencia te traduce eso. Pero desgraciadamente también nuestra cultura, a veces eso bueno lo podemos ocupar de formas malas. Y aunque nunca tenemos que tener juicios de valor, o sea, nada correcto, incorrecto, bueno, malo, tendríamos que separar, y eso es el proceso de identificar, O sea, separar cómo estaba viviendo yo qué situación, cómo la estaba atendiendo, cómo se está grabando ahorita, y quizá también identificar cómo las puedo ir atendiendo, aunque ahorita se vuelve crítico. Definitivamente, tenemos que dejar de sentenciar y enunciar más. Nosotros también hablamos mucho de ese proceso de humanicemos, personalicemos, e institucionalicemos. En este momento tenemos que humanizar. No nos conocemos, pero podemos humanizar. Con el hecho de humanizar, yo sé que el doctor, yo sé que Patti, yo sé que ustedes, quienes están viendo en casa, en este momento tienen muchos desafíos que no esperaban. En este momento tienen muchas oportunidades de crecimiento, y también tienen muchos temores. Y lo humanizo. Yo no sé si te miro en la calle, si te miro en las redes sociales, pero humanizo que también eres una persona que está viviendo una situación crítica. Tengo que personalizar, tengo que acostumbrarme a reconocerlo con su nombre. El nombre de la persona. El nombre de la persona con la emoción y el sentimiento que está teniendo. Y a lo mejor eso nos acerca a institucionalizar. A que empezamos a platicarlo, a abrirlo en casa, y empezamos a solidificar este tema de, sí, sí podemos, en medida de que reconozcamos, yo también tengo miedo. Y en particular para este tema, no sé cómo lidiarlo, ayúdame tú a mí. A lo mejor para el otro al revés, yo te ayudo a ti, desde esa perspectiva justamente muy amable. Pero es muy fuerte. Voy a darles un dato muy frío. Nosotros desde que inició la pandemia hasta ahorita, entre gobierno, empresas, en Latinoamérica, llevamos como 30 mil personas atendidas. Y el proceso es que la mayoría de las personas dicen, es que nadie ni siquiera se atrevió a decirme, oye, todos andamos muy acelerados, todos andamos muy estresados. No, humanicemos, seamos amables, pero empecemos un proceso de identificar y responsabilizarnos. La resiliencia también implica responsabilizarse, y responsabilizarse a veces es una palabra muy fuerte, porque justo lo decía el doctor, hasta con la salud mental, ¿cómo voy a responsabilizarme de algo que no quiero acortar? Yo no quiero decir que digan, Fernando tiene un problema, porque es un sistema de creencias. Entonces, responsabilizarse es empezar a verlo, empezar a nombrarlo, empezar a platicarlo, y eso va a permitir que quitemos esos mismos mitos que nos siguen desafiando, como lo que tendríamos que haber atendido antes, lo que tenemos que atender ahorita, y organizar lo que se tiene que atender más adelante, porque también tendríamos que ir proveyendo esta perspectiva de esperanza realista hacia el futuro, ir pensando, si ahorita los recursos no me alcanzan, ¿qué hago? Si en este momento mi expresión emocional y mi capacidad de llorar en la recámara no me alcanza, ¿a dónde voy? Si el alcohol, me encantó ese ejemplo que puso el doctor, si antes me tomaba una cerveza de convivencia, ahora ya me estoy tomando cinco, ¿qué va a pasar en cinco meses? ¿Con quién estoy platicando de eso? O sea, ponerlo en la mesa y empezar a reconocer que somos personas que tenemos nuestras cosas muy buenas, y que a partir de ahí podemos construir. Pero ahí lo importante es que primero nos demos cuenta, primero nos damos cuenta nosotros. Voy a poner un ejemplo rápido, una dinámica, yo les recomiendo muy amable, y tiene que ser con los adultos, también a los niños no les cargamos nada ahorita, porque este tema de, o sea, los niños van a ir con el empuje de los adultos, pero resulta que en nuestra cultura latinoamericana el problema es el adulto, o sea, nosotros como adultos. Ahorita yo les diré así muy rápido un ejemplo con la mano. Yo, Fernando, yo siento, que será el primer dedo, mucha alegría, cuando, el segundo dedo, tengo la oportunidad de compartir con especialistas, porque siento que me van a brindar información que sí me pueda ser de utilidad. me gustaría que mi familia pudiera utilizar estos recursos que les pongo ahorita y me comprometo a estar pendiente de la información que me facilitan. Lo puse muy bonito, pero imagínate así, yo, Fernando, siento mucha desesperación cuando mi familia no me escucha que me estoy poniendo muy estresado, porque siento que no voy a saber cómo contener esto, me gustaría que alguien nos ayudara y yo me comprometo a identificar cómo lo hago. El punto es que incluso con este ejercicio y cosas así, nos permite empezar a visualizar. El primer paso sería ese, y el segundo es determinantemente acerquémonos a nuestras instituciones de gobierno, acerquémonos, como dijo Patti, instituciones profesionales, hay muchas que nos pueden orientar, porque no tenemos que saberlo todo, ¿no? Claro, y ante este ejemplo que nos pones primero, digo, te pones tú, ¿no? Y también ves a los demás, o sea, y termino en compromiso. Tanto una resiliencia social, ¿no? Como también, ¿qué es lo que me está pasando? Ese es muy buen ejercicio, Fernando, a ver si luego nos pasamos para compartirlo con las redes sociales, y puede ser un inicio de un gran camino para poder ser resilientes, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues vamos a ver el testimonio que nos comparte Fausto sobre discapacidad. Vamos a verlo. Tengo 46 años, soy originario de Guadalajara, Jalisco, México. Yo me dedicaba a ser ciclista profesional de ciclismo de ruta, es decir, a mí me pagaban por correr en bicicleta, y representaba la selección nacional de una marca. Y el 4 del mayo del 2008, corriendo en Estados Unidos, nos caímos como 15 ciclistas a 80 kilómetros por hora, y como consecuencia, yo tuve una fractura completa de la espina dorsal, lo que provocó que en un instante yo adquiriera la discapacidad permanente. Yo sabía que no iba a volver a practicar el ciclismo, entonces lo que aprendí es volver a aprender a vivir, y a los 4 meses yo ya estaba en mi primer curso de vida independiente, ellos fueron los que me enseñaron prácticamente a vivir en esta nueva condición de vida, conociendo a más compañeros que viven la misma experiencia que yo vivo, pero también tuve la oportunidad obviamente de tomar psicoterapia, es decir, vivir procesos de duelo, de cierre de ciclo, en donde obviamente tuve que vivir todo el duelo de la pérdida, de la pérdida de la movilidad, de la pérdida de la sensibilidad, de la pérdida del control, de la pérdida de la autonomía, y aprender a vivir de una nueva manera, yo obviamente agradeciendo lo que durante 33 años viví como convencional y como ciclista profesional, es como yo hoy por hoy entiendo la discapacidad, es un trampolín, un pivote que te puede impulsar a que desarrolles más tu nivel de conciencia, va a ser un proceso de autoconocimiento, de saber quién es Fausto en esencia, y este proceso de resiliencia me llevó a comprender claramente que tenía que voltear hacia dentro de mí, y empezar a comprender que obviamente que era un ser humano, un hombre emocional que podía llorar, que me podía enojar, que podía estar triste, que podía entender que obviamente que la vida, la única manera que tiene de ser rica es rica de experiencias, y que así como tuve muchísimas experiencias como convencional, también hoy por hoy estoy teniendo muchísimas experiencias muy gratas como persona con discapacidad, pero sobre todo que una de las cosas que yo agradezco de haber adquirido una discapacidad, es que puedo ayudar a otros a aprender a vivir en condición de discapacidad. Muy bien, agradecemos a Fausto que nos compartió su testimonio, y pues nadie acepta esta realidad, o nadie ante esa adversidad está preparado, no sé, ante estas situaciones que se presentan, y pues todos estamos también expuestos en algún momento, pero el autocuidado es muy importante. Pero entonces Fausto, a pesar de su discapacidad, pues empezó a ver algunas herramientas, o encontró ayuda, precisamente para continuar con la actividad que le gustaba hacer. Y creo que, perdón, que él, Fausto, habla justamente de todo un proceso resiliente, a mí me encantó su testimonio, y lo agradezco, porque primero que nada usa como este modelo de Edith Grotberg, que habla del, que lo usa mucho con los niños, ¿no? El yo soy, yo tengo, yo estoy, ¿no? Y yo puedo. Entonces, él no, primero que nada se reconoce, ¿no? Yo soy, dice, yo soy este Fausto que, ante esta adversidad, él descubre muchos aspectos de él que no conocía, ¿no? Busca ayuda, ¿no? Reconoce los recursos que tiene, un poquito el modelo que nos mostró ahorita Fernando, este, y también, esta parte de la trascendencia, que también tiene que ver con la resiliencia, que es, yo comparto mi experiencia con otros. Esto es, no es necesario, pero sí es un aspecto fundamental, diría, de la parte de la trascendencia, porque la resiliencia no es un modelo de psicoterapia, los que somos psicoterapeutas tenemos un modelo de intervención, pero no hay una psicoterapia resiliente, pero sí hay herramientas psicoeducativas, y también esta capacidad de trascender, de transformar, cuando él va y comparte su experiencia con otros que están en situaciones similares, para sensibilizar, para transmitir su experiencia, y entonces Fausto está mostrando todo un proceso completo, desde el reconocimiento de él, de los duelos, del soltar, del pedir ayuda, y si te das cuenta, está hablando de vulnerabilidad, por eso la resiliencia no es el club de los resistentes, de los superhéroes, ni es el club de los optimistas. Qué padre que seas optimista, pero por ejemplo, por esta pregunta, perdón, porque a lo mejor la contesté de una forma, soy resiliente, si soy intolerante al no, no porque no es un factor resiliente, o sea, si tú no aceptas un no, habla de una persona con una rigidez, o que está resistiendo, o que quiere siempre el sí en la vida, o que es un optimista, pero que finalmente ese optimismo te puede llevar a un mal manejo del estrés. Que decíamos un poco de la flexibilidad. Ok, no estás teniendo flexibilidad. Exacto. Para contestar a la persona que preguntó. Muchas gracias. Y tenemos también más dudas y algunos comentarios, y quiero compartir un testimonio que va muy ligado y muy similar al que acabamos de visualizar con Fausto, que es de Aurora Reyes. Ella nos comenta que es una persona muy tranquila. Dice, desde que falleció mi hijo, aprendí a aceptar las cosas que van pasando como parte de la vida, y que no duran para siempre, que todo es pasajero y la paz llena mi corazón. No soy resistente, porque aprendí a dar el valor que tiene cada situación, y tomo las cosas como aprendizaje. También aquí, por ejemplo, Karina Sandoval nos hace una pregunta. ¿Qué tanto se relacionan las palabras aceptación, resignación y adaptación con la resiliencia? Podríamos contestar esa pregunta. ¿Cómo se relacionan esas palabras? Manda la mano. O sea, definitivamente creo que lo que hemos tratado de trasladarles de diferentes formas, es que en ese reconocimiento que hablábamos, va un proceso de identificar cómo me acepto. Justo el modelo que compartí ahorita a Patti de Edith Grotberg, recuerda ese momento de ayudar. ¿Yo? ¿Yo quién soy? ¿Yo qué tengo? ¿Yo qué puedo? ¿Yo qué soy? Y empiezas a aceptar. Aceptar no es fácil, como bien decía también el doctor. Nunca va a ser fácil que puedas agarrar y verte al espejo, y de repente no ver todas esas cosas como tú las quisieras. Pero cuando empiezas a hacer este tipo de ejercicios, empiezas un proceso de descubrir que te puedes aceptar. Por eso yo les decía que es muy importante, y voy muy en la línea de lo que comparte el panel, tenemos que desmitificar el tema de que la resiliencia, el éxito, la felicidad, van orientados a una realización y a una aceptación. Tenemos que empezar a trabajar en reconocer que yo soy con lo que tengo, y que con lo que tengo puedo empezar a construir y a sumar con otros, y empieza el proceso de aceptar. Después del proceso de aceptar, justo vas adaptando esas ideas que tenías de ti, vas adaptando las creencias con las que te vas formando, y vas en algún momento resignificando. Resignificar sería el proceso que nosotros, por ejemplo, recomendamos resignificar en seis elementos. Primero el espiritual. Cuando vives situaciones muy críticas, nosotros sí vamos primero por el tema espiritual. Después vamos con el filosófico. El espiritual sería, si a ti te funciona algo que en este momento estás viviendo, y determinantemente lo que alcanzas y lo que conoces no te muestra respuestas, incluso hay elementos neuropsicológicos, es muy interesante, hay un estudio muy interesante en donde cuando de repente te dicen, es que Fernando, ya llegas tarde, volteas al cielo, o sea, hay un proceso adaptativo a lo largo del tiempo, ese adaptativo, en donde dices, no, ¿por qué Dios? ¿por qué voy a llegar tarde? Y reflexionen. Cuando tenemos esa parte, esa parte espiritual es importante. Tienes que darte la oportunidad, tienes que darte la oportunidad de acercarte con aquello, y no religioso, filosófico. ¿Quién soy yo? La pregunta que les planteaba al principio. ¿Quién era Fer antes del confinamiento? ¿Quién es Fer durante el confinamiento? ¿Y quién es Fer después del confinamiento? Y mi familia, eso lo pueden poner en mi familia. Psicológico. Y psicológico, aquí yo lo oriento más a pensamientos, no forzosamente a emociones y a sentimientos, porque yo ahí sí recomiendo mucho el trabajo del estrés. Creo que ese tema, los programas de diálogos, chéquenselo de estrés, porque es muy importante verlo. Ahí sí, desde una perspectiva, yo recomendaría incluso más, este, terapéutica, psiquiátrica y neuropsicológica. Pero, pensamiento es, ¿qué pensamientos estoy teniendo ahorita? ¿De salud? ¿Físico? ¿Cómo me encuentro en mi organismo? ¿Preguntas? ¿Material? ¿Tengo, qué recursos tengo? ¿Materiales que sí me alcancen a soportar la pandemia? ¿Y social? ¿Con quién me encuentro? Entonces, aceptar, esta resignificación te ayuda a hacerte esas preguntas. Pueden hacerse esas preguntas en casas y empiezas a construir justamente este pilar de quién eres tú, en qué situación, y cómo vas en ese proceso, ¿no? También fíjate que hay una cosa que no quiero dejar pasar. Una sociedad dispuesta a compartir, es más probable que sea una sociedad resiliente. Y eso también es una forma de que nosotros podamos ir midiendo esto, ¿no? O sea, lo que vimos en los testimonios, lo que hemos visto aquí, yo creo que cuando, cuando somos en estas sociedades donde no estamos dispuestos a compartir, es muy probable que, que la resiliencia no sea parte de esa comunidad. Así es, José, pero nos comentaba, este Fernando sobre los pensamientos, ¿no? Que también neurológicamente, a lo mejor no tenemos clara esa visión de ese pensamiento. ¿Puede ser una opción escribirla o realmente ir como paso por paso para poder identificar realmente hacia dónde queremos ir? Yo creo que uno de los puntos más difíciles es que la gente no tiene claro lo que piensa, lo que siente de ninguna manera y se conjuga, o sea, se confunde emoción, sentimiento, pensamiento, y son funciones mentales completamente distintas. O sea, que están como, como, como inmiscuidas en la experiencia, ¿no? Y como la experiencia la vimos como una, pareciera que todo fuera una misma cosa. A veces escribir nos ayuda, pero yo sí creo que, que, que tratar de, de, de ir conociendo nuestras emociones para definir cómo me siento y diferenciarlo de lo que estoy pensando. Es una, es una herramienta muy importante para poder encontrar cada uno de estas vertientes, ¿no? Las emociones a veces no corresponden a nuestros pensamientos y a veces incluso entorpecen nuestros pensamientos. Reconocer mi emoción me puede aclarar mi pensamiento. Así es, pues ahorita que regresemos de un corte nos ayudas como bien a plasmar nuestros pensamientos y tener una estructura para poder visualizar hacia donde queremos ir, ¿no? Muy bien, pues regresamos de, vamos a un corte y regresamos a Diálogos en Confianza. Hay un punto quizá incluso más importante que el hecho de ser amado, pero no se enfatiza lo suficiente. El ser humano necesita ser amado, pero no solo ser amado, sino amar y dejarse amar. Boris Sirulnik, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etapa. Otólogo francés. Jesús Hernán Antelo Rivas Desapareció en el estado de Sonora el 3 de mayo de 2015. Jesús Gastelum Contreras Desapareció en el estado de Sonora el 3 de mayo de 2015. La información es un derecho y la radio pública permite ejercerlo. Noticiarios Pulso, lunes a viernes a las 8, 14 y 20 horas, sábados y domingos, 14, 30 horas. A través de radioeducacion.edu.mx y más de 25 emisoras públicas, universitarias y comunitarias del país. Radioeducación, independencia y pluralidad informativa desde la radio pública. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Me muevo mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no obstante, no me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, por mi familia, por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Clasificación A. Contenido apto para todo público. La resiliencia está definida como una fortaleza psicológica o como una capacidad, como una habilidad. La resiliencia se aprende y es un movimiento que va del yo al nosotros y del nosotros al yo. No todos somos resilientes ante todas las adversidades de la vida. Resiliencia sobre el hecho si naces con resiliencia o no. Yo creo que naces con la potencialidad de ser más resiliente o no. Que hay personas que tienen como vulnerabilidades genéticas para tener menos o más resiliencia. La resiliencia también es el arte de regular correctamente el estrés. La resiliencia en la parte romántica, bonita y a la que tenemos que inspirar ahorita, no aspirar e inspirar ahorita, tendrá que recordarnos que sí somos capaces de superar lo adverso. Nuestra historia humana hemos encontrado y nos hemos acompañado de esa manera de fortalecernos, como bien decía la doctora, de unirnos o de desarrollar ciertas habilidades. Que rompe un mito de si tenemos habilidades o capacidades o hay personas que nacieron estrelladas o nacieron con estrella. ¿Nacimos con eso o se desarrolla? O sea, justamente el punto intermedio al que todos se atreven sanamente es las dos. La resiliencia es esta capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformados por ellas. Diferenciar el resistir del resiliar, del proceso resiliente. Si tú estás en resistencia, va a llegar un momento que vas a quebrar porque no te estás adaptando al estrés. Muchas personas consideran que la resiliencia es de superhéroes y no es de seres humanos. Somos sociedades que fuimos educados todavía en la resistencia. O sea, la resiliencia se convierte en un proceso de evolución del mismo concepto. Resiliencia no puede ser algo tan sencillo como lo tienes o no lo tienes. No, o sea, es una serie de situaciones y elementos que van a favorecer el resultado. Adaptación vista como un pensamiento flexible que me permite buscar otras opciones para mirar esta nueva realidad que para mí no es nueva normalidad, sino es una nueva realidad. La COVID-19 ha posicionado a todos bajo una vulnerabilidad radical donde estamos expuestos a perder la vida, que es lo más preciado que tenemos. Sin embargo, las dimensiones de vulnerabilidad hacen que esto no sea tan fuerte para algunos grupos o sea más grave para otros. Esto tiene que ver con la vulnerabilidad social, que es aquella que se ha ocasionado por cuestiones de pobreza, de violencia extrema, entre otros. Entonces, hay grupos que van a resentir esta pandemia de manera más severa que otros. Por ello es que tenemos hoy más que nunca que generar comunidad, una comunidad resiliente, capaz de elaborar acciones solidarias para aquellos que están en menor desventaja. Sí, es importante hablar de resiliencia individual, pero más importante es hablar de esa resiliencia vinculante con la sociedad, desarrollar resiliencia familiar, resiliencia comunitaria, resiliencia social y resiliencia política. Frente a estos escenarios de desastre de la COVID-19, podemos resurgir más fortalecidos, con más conciencia, con más herramientas para caminar como una mejor humanidad y hacer conciencia de que podemos estar en el escenario más desventurado, pero sin embargo podemos resurgir, reconstruirnos de manera resiliente. Bien, regresamos a Diálogos en Confianza, pero vamos a leer todos los comentarios que nos han enviado y agradecemos por Facebook Live, por Twitter y por YouTube Live. A ver, Anaí, cuéntanos. Tenemos una llamada de José Moreno que nos comenta, mi esposa acaba de fallecer, extraña intensamente a mi esposa, quiero que me puedan ayudar un poco a dónde puedo acudir. Y ha sido un recurrente en los mensajes y los comentarios de nuestra audiencia el día de hoy, este tema de pérdidas y no únicamente de familiares, también nos preguntan sobre la parte de trabajo. Aquellos que habían perdido o que no tienen actualmente pues sí, temas laborales, cómo han podido ser resilientes y también cómo es que pueden tener estas herramientas para hacerlo frente a esta adversidad que pues a todos nos ha impactado, ¿no? También nos preguntan, ¿el nivel o clase social gradúa la resiliencia? Eso nos los pregunta Álvaro Ramos. Nos comentan en Twitter, Elia Fuentes, resiliencia es la capacidad que tiene todo humano, tiene para resistir ante adversidades. El problema es que no se fomenta esa capacidad, no lo fomentan en algunos padres y algunos son súper sobreprotectores. Lupita Bolio nos pone, la pandemia la considero como una gran oportunidad para descubrir nuestra resiliencia. Guadalupe Claudia nos comentaba también hace un momento, nadie nos enseñaba a ser resilientes, hablábamos de educación hace un momento con el doctor, nadie nos enseña a ser resilientes, vamos creando herramientas personales para resolver, pero qué importante lo que dice Fernando, que era lo que mencionaba, de apoyarnos en las redes de apoyo. Hoy nos enseñan a reconocer esas herramientas y recursos personales. Y hablando Fer, hace un momento nos mencionabas que la parte de estrés puede ser factor importante para este tema de resiliencia, entonces nos dejabas de tarea ver nuestros programas de estrés de diálogos en confianza para que también nuestra audiencia consulte, sin duda, nuestro canal de YouTube, que ahí va a encontrar todos los materiales sobre el tema de estrés. También nuestra última pregunta que nos dejan en llamadas, ¿qué tiene que ver el empoderamiento con la resiliencia? Yo quisiera acotar una recomendación que quiero que tengan en casa con el tema de redes, el tema de hacer, de redes, de vincularnos con personas diferentes o con oportunidades diferentes. Oportunidades. Nosotros tenemos, o sea, mucho del gran trabajo que tenemos como especialistas y como instituciones es traducir a la realidad lo que está pasando, ¿no? Y la realidad es que también nos enfrentamos con una barrera de a veces personas que elaboran en el tema de acompañar a otras que no forzosamente son tan profesionales en su proceso. Yo, la primera recomendación es siempre vinculense a gobierno porque tenemos la fortuna también de trabajar con muchas áreas de gobierno federales y estatales, pero hay recursos, hay recursos. Acérquense al tema de instituciones como la que representa Pati, la de nosotros y les voy a dejar un ejercicio muy sencillo que voy a terminar con otro, pero piensen de forma sostenible. Mucho hablamos de conectar con otras personas, mucho hablamos de relacionarnos y resiliencia implica identificar cómo vamos cambiando en ese proceso. Yo les recomiendo que traten de ubicar este pensamiento sostenible en tres puntos. Busquen siempre, por ejemplo, ahorita, donde nos estén haciendo favor de vernos en casa, identifíquense en dónde están, quizás están sentados en dónde siempre, con la pantalla en dónde siempre, con las personas donde siempre, tomando el café de siempre. Mi recomendación sería hagan sostenibles y empiecen a empujar sosteniblemente las cosas. Busquen siempre relacionarse con personas diferentes, porque ese es uno de los sesgos inconscientes y de las creencias más robustas que a veces nos detiene y que una persona resiliente como factor empuja. Busquen relacionarse con personas diferentes, busquen hacer las cosas en medida de lo posible en escenarios diferentes y busquen identificar siempre recursos diferentes. Es sencillo. ¿Cómo puedo empezar a ver eso? Buscar personas diferentes. Yo hice más gracias a compartir con el doctor y con Patty. Yo hice más porque me voy a otro escenario donde estoy con ustedes y tengo un nuevo recurso. El punto es si ustedes en casa por ejemplo para mañana cuando vean el programa de diálogos mañana, muevan la pantalla o cambian la silla y van a tener otra perspectiva de algo que siempre habían visto. Esto sostenible te va a mostrar una perspectiva diferente y te empiece a empujar a hacerte otro tipo de preguntas para relacionarte con personas diferentes, para trabajar en escenarios diferentes y para buscar otro tipo de recursos diferentes. Qué bueno que nos dejas este ejercicio y para que también mañana se vuelvan a meter a YouTube y busquen el programa y véanlos con otra visión ante esta adversidad. Pero entonces estamos viendo que hace rato vimos la cápsula sobre grupos vulnerables y resiliencia y nos comentaban acá o nos dejaron un comentario sobre si la clase social es parte de esa resiliencia. Es importante retomar esto. Hay controversia también sobre estos puntos incluso se decía que mientras más te habías educado eras más resiliente y había como esta defensa de aquellos grupos altamente educados y nada resilientes. O sea, creo que nada de esto exime la posibilidad de no ser resiliente. O sea, es muy probable que con los recursos económicos, educativos, académicos que tengas puedas ser o no resiliente. O sea, no hay una situación que sea indicativa ni un camino seguro para llegar a la resiliencia. La resiliencia sí es un terreno que se obtiene a través de la práctica. O sea, si es algo que no podemos decir ah, mira, ya tengo todos estos recursos pero si no lo tengo o sea, si no llega a la práctica probablemente yo sepa o sea, tenga habilidades para la vida, haya aprendido, tenga, no sé, cursos de liderazgo, algunas herramientas que han visto que funcionan para la resiliencia pero si no llega el momento de ejercerlas probablemente no lo sea. Entonces, creo que sí es importante dejar un poco en claro esto. y creo que de manera muy puntual el ejercicio de, o sea, no sé, es importante hablamos de educación pero no solo, o sea, hay que cambiar un poco el término de la palabra educación porque cuando hablamos de educación emocional o educación psicológica o psicoeducación son cosas que nos abren un panorama que genera más confusión. educación emocional y educación en las emociones son el conocimiento de esto es un terreno que probablemente de inicio nos ayude para identificar cómo estamos, o sea, el hecho de que cuando pasa alguna de estas cosas y yo sé que hoy no estoy como yo debía estar, o sea, como mencionaba Fer, que de repente estoy en el mismo lugar y a lo mejor no me siento igual que ayer. Entonces, en ese momento es momento de echar en juego este proceso educativo del que ya tuvimos base, ¿no? También es importante siempre mantener como una alerta de la regulación de nuestro estrés. El estrés es parte de nuestra vida. Es lo que preguntaba hace rato es cómo me adapto o más bien, más bien, ¿cómo entiendo que vivo gracias al estrés? O sea, el estrés no es malo, el estrés nos mantiene vivos. El problema es que el estrés es un proceso al que entran cosas a este proceso, pero también tengo que dejar que salgan y buscar herramientas, o sea, como puntos catalizadores que permitan que salga la energía, ¿no? O sea, porque si no va a salir con un dolor de cabeza, vas a morder durante la noche, te va a generar, no sé, alguna experiencia gastrointestinal no deseada, pero vuelvo a la misma historia, ¿no? O sea, el estrés va a estar, entonces, es bueno mantener esta constante regulación de qué está pasando con mi estrés. Y si en ese mismo ejercicio que nos decía Fer, en el que te estás sentando tomando el café con la misma gente, también estás viendo que ya no es suficiente, creo que también es tiempo de activar las redes, no con nueva gente, a veces con la gente con la que las tenías antes, ¿no? Porque el fenómeno de la pandemia nos encerró un poco, ¿no? Entonces, no sé, de hecho, tuvimos estos errores en el camino de llamarlo distanciamiento social, cuando lo que queríamos era un distanciamiento físico, ¿no? Y nos lo creímos, o sea, en verdad, o sea, la gente no veía a nadie y si le hablabas, te decían, no, no quiero hablarte. O sea, era como, era, caímos un poco en esta historia. Y esto al final, o sea, no tener educación emocional, no regular mi estrés y no tener contactos sociales y no tener actividades en el día a día es el camino correcto para la enfermedad mental, entonces, o para el síntoma. O sea, es importante estar visualizando que todo eso es un proceso en el que todos podemos formar parte y eso es el camino por el cual ahorita podemos transitar para que nuestra resiliencia no nos lleve hasta este resultado final. Muy bien, y así como el estrés lo vamos absorbiendo poco a poco, poco a poco, pero entonces, como dices, también lo vamos, va saliendo también de nosotros, ¿no? Tenemos un testimonio de Paulina que nos comparte, vamos a ver el testimonio. De alguna manera tenía un concepto vago de esto de la resiliencia porque desde los 16 años pues yo me ubicaba con este símbolo del ave fénix que no importaba qué pudiera pasarme en mi vida yo iba a resurgir, tal vez iba a salir diferente, pero iba a salir adelante. Conforme la misma vida me fue llevando por situaciones adversas o situaciones de crisis que me han llevado a depresión, pues me he dado cuenta que aunque caigo no me detiene más que la tierra, me vuelvo a levantar y puedo continuar. Y la primera vez que pisé el consultorio de un psicólogo fue en una ruptura amorosa que fue muy dolorosa para mí porque sobre todo fue súbita o inesperada. Entonces me di cuenta que sola no iba a poder y que necesitaba apoyo. Necesitaba un poco de apoyo pero este apoyo no iba a poder ser solamente de amigos. Ahora que lo veo desde una retrospectiva pues también fue violenta. A los 18 años tuve otra relación que era muy violenta, llena de control, llena de celos, ¿no? O sea, de todas estas violencias que si lo viéramos con un violentómetro pues nos daríamos cuenta que ya estaba en un rojo. Lo tuve que vivir y me tuve que dar cuenta que era algo que yo no quería en mi vida pero ya que tenía el no empecé a buscar que sí quería en mi vida. De ser una niña que probablemente tenía sus heridas, bueno, probablemente no, tenía sus heridas, todo este proceso terapéutico y todo este apoyo a mí me ha dado esta sanación para poder empezar a identificarme, a poder empezar a crear una identidad de Paulina. Creo que gracias a todas estas redes de apoyo he tenido la fortaleza para poder seguir adelante. Creo que solo es muy difícil, o sea, se puede, pero puede salir mejor y más fortalecido cuando lo haces en colectivo, cuando todos compartimos dentro de las mismas crisis. Paulina, muchísimas gracias por tu testimonio y seguro muchos hemos pasado por estas circunstancias, ¿no? De que ante una ruptura con una pareja amorosa o la familia, precisamente las pérdidas que se han tenido ante este confinamiento, pues también es parte de alguna vulnerabilidad que nosotros sentimos y es importante por eso aprender a ser resilientes, que es el tema que conversamos el día de hoy. Pues vamos con los comentarios que nos han enviado por Facebook Live. Pues sobre ese tema que mencionabas Pam, Pablo Guerrero nos escribía desde el principio del programa, resiliencia es un concepto complejo que implica muchas facetas del ser humano, como los tipos de personalidad, la manera en la que procesan e interactúan las experiencias de vida, sus soportes emocionales vitales, ya esa familia, seres queridos, amigos, su sistema de creencias y su salud mental en general, entre muchas cosas que un poco hablamos con el doctor, con los especialistas el día de hoy. Ana Cecilia nos pone, no es lo mismo ser fuerte a ser resiliente, el fuerte se puede quebrar por el golpe, el resiliente después del golpe vuelve a recuperarse, que es lo que platicamos con Patricia hace un momento. ¿Cómo puedo desarrollar la resiliencia? nos pregunta Cuamarín. Esto me ayudaría a combatir la ansiedad, sufro mucho de estrés y llega al tope ya que me ha dañado mucho mi salud física y mental. Ahí, por ejemplo, Patricia, nos comentabas hace rato que también hay una manera de cómo liberarnos de ese estrés porque luego ya no sabemos, no vemos una salida y tú nos comentabas que hay algunas herramientas en donde podemos liberar ese estrés. Bueno, yo trabajo el modelo corporal en psicoterapia, además del existencial humanista y hay muchos ejercicios que no voy a explicar aquí ni los fundamentos neurobiológicos, pero sí ayudan a la regulación del estrés y hay también disciplinas como el yoga, como la meditación, el tai chi, o sea, todas estas disciplinas orientales que ayudan a gestionar mejor el estrés y también esta cuestión de poder poner tu atención en el placer, en el gozo de vivir a pesar de la adversidad. Yo creo que aterrizando el tema del estrés y el tema de la resiliencia considero importante que lo trabajo con mis pacientes que esta pandemia está pasando, esta adversidad sí está sucediendo, pero va a pasar, así como pasaron otras adversidades en tu vida. Entonces, no perder la esperanza, no perder tus sueños, trabajar con tu cuerpo, ¿no? Detectar cuáles son los detonadores del estrés, que porque también el estrés es un poco en este sentido como el doctor, es un poco como la resiliencia, ¿no? O sea, no son recetas, las mismas recetas para todos, ¿no? Lo que a mí me desestresa, a ti te puede desestresar. Y yo te digo, baila, pues a mí me gusta bailar, pero a ti te estresa bailar, pero sí te gusta el yoga. Y otros me dicen, no, el yoga a mí no me gusta porque me va a estar ahí estático en una postura. Bueno, entonces medita, ¿no? A mí me aburre meditar. Bueno, entonces pon una película de chistes, ¿no? Entonces, es también que tú pruebes, esto que decía Fernando me gustó mucho porque habla de la creatividad. Yo trabajo mucho con artistas, con estudiantes de arte, entonces, bueno, mi vida ha estado en contacto con estos procesos creativos. O sea, muévete del lugar, mueve el cuerpo. Cuando se mueve tu cuerpo, se mueven las emociones, se mueve tu mente. No me creas, pruébalo, ¿no? Prueba moverte del lugar, mover las cosas del lugar, mirar diferente, escribir, pintar, utilizar las herramientas del arte, utilizar las herramientas del deporte, ¿no? Entonces, este, hay mucho a la mano. Encontrar alguna actividad que te guste. Ponle la intención, ¿no? Porque le decía el otro día a una paciente con depresión, es que ya hice el ejercicio así. Sí, pero ponle intención porque no es para una tarea, porque yo soy la maestra que te va a calificar, es que a ti te interesa salir de este estado, está bien si no te interesa. ¿Me entiendes? Está bien, bueno, entonces, ¿qué sigue? Nosotros defendemos la vida, bueno, en mi caso, prefiero que no te suicides, ¿no? O sea, pero si no le vas a poner intención, no se va a mover, ¿me entiendes? O sea, también, no digo voluntad, a mí me gusta usar más el término intención, ¿sí? Porque a veces nuestra voluntad, quién sabe, ¿no? A veces yo no tengo mucha voluntad para hacer yoga, pero bueno, lo hago así, hago mi clase sin, pero le pongo la intención del día de hoy. Y ante los comentarios que también nos decían ahí sobre las pérdidas, ¿no? Que han tenido varias personas, ya sea de sus seres queridos, o hasta, ¿cómo podríamos vivir esa resiliencia ante ese duelo? Yo creo que duelo sí merece un tratamiento muy particular. El duelo cambia a lo largo del tiempo, no es lo mismo vivir un duelo cuando eres niño que cuando eres adulto que cuando eres adulto mayor, no es lo mismo si eres hombre, si eres mujer, si eres madre o eres hijo, pero, o sea, y bajo esa misma situación creo que lo que puedo decir sobre el duelo es que el duelo es una experiencia cuyos síntomas son normales, no podemos evitar el duelo, el duelo es una situación que es inherente al haber amado, inherente al haberte sentido bien, que cuando no tengas algo no te sientas bien. Y esto creo que lo que más deja un poco claro es entender un poco cómo funciona el duelo y podemos tener síntomas que pueden ser comunes, no es normal porque la situación no es normal, pero son comunes, o sea, vamos a sufrir, va a haber tristeza, dificultad para concentrarte, probablemente algún cambio en tus patrones en la conducta alimentaria, en el sueño, y tiene un tiempo, pero el tiempo no está definido por una situación biológica y no hay como que después de seis meses estoy ya está enfermo, no, es un proceso que poco a poco no es que deje de doler, pero puedes aprender a vivir con él. Esto es una situación que de repente a veces cuesta mucho trabajo, ¿cómo puedo divertirme si estoy viviendo mi duelo? Y hasta la gente como que no sé, veo parejas en la que uno juzga al otro porque cómo es posible que se está riendo si acabamos de perder a un hijo, ¿no? O sea, estas historias, insisto, cada quien vive su duelo de una manera muy particular y las emociones siguen presentes, no hablando de las emociones, el hecho de que hoy me sienta triste no implica que de repente pueda tener un destello de emoción y no estoy irrumpiendo contra la memoria que me genera este duelo. El duelo tiende a ir hacia la disminución con el tiempo. Si el duelo no disminuye con los meses, si el duelo genera otra complicación como ganas de morir, empiezo a consumir sustancias, no duermo muchas semanas, no estoy comiendo bien, no puedo trabajar o me duele, físicamente me duele, es momento de buscar ayuda porque ese duelo ya se complicó. Entonces le llamamos duelo que se complica, no patológico porque, insisto, se puede complicar. El duelo es un proceso y se tiene que atravesar. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que nos escriben. También Bartolomeo nos dejó una llamada y nos preguntaba si resiliencia era igual a perseverancia. No es lo mismo. No, determinantemente no, porque yo creo que, yo quisiera que se llevaran dos palabras, no el tema aspiracional de perseverar para lograrlo, porque con lo que decía Paty y el doctor, un héroe es perseverante porque no se vence, ¿no? Y quisiéramos seguirlo porque aparentemente nos muestra el camino de no vencerse. No, no, no. Resiliencia es un proceso que vamos a vivir de diferentes formas en el que vamos a subir y vamos a regresar y vamos a volver a avanzar. Entonces, yo creo que un buen aprendizaje o algo que podríamos empezar a compartir es no tratar de idealizarlo y de ponerlo de forma aspiracional. No caer, yo creo que me siento muy halagado de los panelistas hoy porque a veces sí sufro un poco con el tema de que lo vemos aspiracional. No, es un tema de un proceso, no es una lista de deseos, no es un tema de que se va a cumplir ni un tema de superhéroes. Es un proceso que definitivamente vamos a vivir que nos podrá doler, que nos podremos reír, que podremos llorar, que podremos subir y que podremos bajar, pero no lo veamos como que tengo que aspirar a ser resiliente como si estuviera aspirando para lidiar mi vida, ¿no? No, 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 de esa forma no. Y si puedo, quiero dejar un ejercicio rápido. Consíganse en casa tres hojas muy rápidas, a cada hoja le van a poner por fuera tres títulos. En la primera hoja le van a poner abrir cuando crea que ya no puedo más. En la segunda hoja le van a poner abrir cuando crea que ya no tengo de dónde agarrarme y en la tercera hoja le van a poner abrir cuando ya no quiera continuar. Abrir cuando crea que ya no pueda más, cuando no tenga de dónde agarrarme y cuando crea que ya no puedo continuar. Y adentro de las hojas me van a hacer una lista personal o con su familia, se los recomiendo mucho con su familia. En la primera hoja me van a poner lo que hemos logrado antes o lo que he logrado antes y me van a anotar todo, el primer beso, la primera quincena, primer saco, mi primer cine, todo. En la segunda hoja me van a poner todas las personas de su vida, pasadas, presentes y futuras, seres vivos incluso. Si me quieren poner, mi perra se llama Chispita, pues pongo a Chispita. Y en la tercera hoja me van a poner todas, por título, todas las experiencias que me faltan por descubrir. Si han estado en confinamiento y quieren ir por un par de tacos al pastor, ahí me lo anotan. De la misma forma que si quieren decirle a alguien te amo, o te perdono, o perdóname, también me lo ponen ahí. El ejercicio ayuda a identificar un primer nivel de que compartan lo que están viviendo, de que vean que lo han logrado, de que vean que no están solos, y de que vean que hay cosas por las que vale la pena luchar. Después de que lo hagan, acérquense con los especialistas. No dejen este tema solo para ustedes. Hay que reconocerlo, pero hay gente muy buena que los pueda acompañar en el proceso. Ya nos dejaste muchísimas tareas. Por favor. De aquí en lo que termine la pandemia. Muy bien. No, pues, seguimos con el tema. Ya casi nos vamos, Pati, Patricia, dinos algunas conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que la resiliencia es un proceso constante de resistir, rehacerse y resurgir, ¿no? O sea, entonces estar en contacto con nuestra vulnerabilidad, con nuestra capacidad de pedir apoyo, también con nuestra capacidad de decidir. Yo decido hoy poner la intención de mirar esta adversidad de una forma diferente, de qué aprendizajes me está dejando, qué nuevas, ¿no? A qué nuevos retos me está enfrentando, etcétera. Y quiero agregar algo sobre las redes de apoyo. Las redes de apoyo se construyen en resiliencia, se tejen y se trabajan todos los días. No son impulsos de que hay ahora, vecino, te alcanzo, te hago el súper, pero después ya me olvidé al mes como pasó con el terremoto, ¿no? Después nos olvidamos de los que estaban en las carpas durmiendo. Todo fue, sí, somos muy resilientes. Eso no es un impulso. Qué amable. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en el panelista. Y usted continúe con nosotros. Jesús Hernán Antelo Rivas Desapareció en el Estado de Sonora el 3 de mayo de 2015. Jesús Gastelum Contreras Desapareció en el Estado de Sonora el 3 de mayo de 2015. El 3 de mayo de 2006. Gracias por continuar con nosotros en Cada Hora en la Hora. El presidente López Obrador respondió a los gobernadores de la llamada alianza federalista, quienes propusieron realizar una consulta en sus estados para preguntar a la población si están de acuerdo en permanecer en el pacto fiscal con la federación. El presidente dijo que le parece una buena idea que se realice una consulta, ya que es un ejercicio democrático para escuchar la voz de los ciudadanos. Y agregó que no se le debe nada a los estados, ya que el gobierno federal ha cumplido con sus obligaciones de entregar recursos a las entidades del país. Y qué bien que se va a llevar a cabo esa consulta para que la gente participe. Y eso es la democracia, pero sí aclarar, para que no vayan a andar diciendo de que es que no les entregamos recursos, no les debemos nada. Y se entregan todos los recursos que por ley les corresponde. Y si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos, que las muestre. Zeta volvió a fortalecerse a huracán categoría 1 y sigue su desplazamiento por el Golfo de México, por lo que aún se esperan fuertes lluvias y oleaje en la península de Yucatán. Zeta se localiza a 565 kilómetros al noroeste de Progreso, Yucatán. Se pronostica que sus condiciones afecten también a otros estados del país. Zeta se desplaza hacia costas de Estados Unidos con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. En la información internacional, Francia y Alemania endurecen sus medidas sanitarias, siguiendo el ejemplo de otros países como Italia, por el alto índice de contagios en los últimos días. En Francia, dos terceras partes de su población ya están bajo toque de queda nocturno. Se anticipa que el presidente Emmanuel Macron dará a conocer nuevas medidas que se consideran impopulares, como un eventual reconfinamiento. Alemania plantea también medidas restrictivas como el cierre de bares, restaurantes, centros deportivos y culturales durante al menos un mes. Y en la cultura esta noche, el Colegio Nacional transmite la conferencia del doctor Adolfo Martínez Palomo, que dentro del ciclo Músicos y Medicina, en esta ocasión aborda el tema de Nicolo Panini, el secreto del violinista diabólico, la cita a las 7 de la noche en sus redes sociales. Es todo en Cada Hora en la Hora. Siga con nosotros a través de la Señal del 11. Y a los jóvenes se les está invitando a que se reúnan otra vez con sus raíces, que se enamoren de su pueblo, y ellos estaban preparándose para migrar. Y ahora de esta forma ya están viendo nuevos horizontes en su mismo pueblo. Tu cama, tu casa, tu familia, para que nuestros campos vuelvan a ser productivos. México es tu hogar. Hoy tienes más opciones que nunca. Quédate aquí para transformar juntos a México. Gobierno de México. Muy bien, regresamos a Diálogos en Confianza. Y como les dije, no se vaya porque hoy vamos a platicar en Hábitos Saludables sobre el nopal, cultura y alimento del mexicano. Pero antes de iniciar el tema, vamos a ver la siguiente cápsula. Una de las representaciones de la Fundación de Tenochtitlán es el monolito mexica Teocali de la Guerra Sagrada, llamado así por Alfonso Caso, hallado en las inmediaciones de lo que hoy es el Palacio Nacional y que data de la época de Moctezuma Socoyotzin. Se trata de un bajo relieve donde aparece un águila dorada devorando una serpiente de cascabel parada sobre un nopal que emerge del cuerpo de una deidad y a manera de tunas, ostenta corazones. La composición gráfica que ofrece el escudo mexicano aporta elementos naturales que aluden a la diversidad biológica de México. El nopal, el águila y la serpiente. El nopal representaba una de las fuentes principales de la economía mexica, ya que es la especie más antigua utilizada como alimento de los pueblos chichimecas. La Cuenca de México, donde se fundó la gran Tenochtitlán, es actualmente el hábitat de más de una docena de especies de nopales. De las 1,400 especies de cactus, 670 viven en México y de estas, 508 son endémicas. El territorio mexicano se considera el centro de mayor diversidad de cactus del continente, pero también es centro de la diversidad de nopales. Para los mexicanos, el nopal es un alimento especialmente generoso y esto incluye sus frutos, tunas y choconostles. El nopal es un alimento rico en agua, fibra, calcio y potasio. Debido a su cantidad de fibra, puede coayuvar en la disminución de las concentraciones de colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre, además de contribuir a una buena digestión. Y aquí en el estudio ya nos pusimos exquisitos porque nos trajeron algunos alimentos hechos con nopal. Tenemos a Sotero Bárcenas Flores, él es cronista y promotor cultural y educativo en Milpalta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Estela Rojas Aranda, ella es productora de nopal en Milpalta. ¿Qué tal? Buenos días, Pamela, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, Estela. Y ya nos trajeron algunos alimentos. Y vamos a hablar sobre entonces el nopal, cultura de alimento mexicano. ¿Cuáles entonces son los beneficios del nopal, Estela? Los beneficios del nopal son múltiples. Nos ayudan mucho en la cuestión alimentaria, sobre todo, y para la salud. Por ahí tenemos un eslogan que si quieres vivir fuerte y sano, come nopales todo el año. Sí, entonces tenemos los diferentes tipos de nopales, sabemos que también son exquisitos en los diferentes formas de prepararlos. Y también para nuestro cuerpo, sabemos que los beneficios son múltiples, como decía hace un momento, ya que sabemos que son antioxidantes, tienen vitamina B, vitamina E, calcio. Entonces, que ayudan todos estos nutrientes para nuestra salud. Así es, muchas gracias. Y Sotero, entonces, ¿por qué Milpalta del C es considerado el lugar indicado para producir nopales? ¿Por qué? Son 17 estados que producen nopales. Tenemos aproximadamente 116 especies de nopales. Milpalta se caracteriza por su tierra, por su tipo de tierra, por su altitud, por su humedad en la atmósfera. Por eso creemos considerable y aseguramos que el nopal de Milpalta a nivel verdura es el mejor. El nopal cumple todas las condiciones en el color, la textura. En otros estados donde la temperatura es muy alta, el nopal tiene menos humedad, se acidifica en la planta. Milpalta garantiza totalmente a nivel nacional y se han metido a otros países la belleza. Dice que el hambre y la comida entra por los ojos. Al ver un nopal, se me antoja comerlo. Como ustedes pueden ver, aquí hay diferentes productos. Está el agua de nopal y el color verde nos llama a eso. Dice que en México somos orgullosos porque el nopal está en nuestro emblema nacional. Milpalta se siente orgulloso porque es productor de nopal. Yo personalmente fascina el nopal. Y justo hace un momento, Estela, nos mencionabas que hay diferentes formas como de prepararlos. Y aquí ahorita vamos a ver un poco más sobre los platillos. Pero cuéntanos cuál es tu favorito, cómo se prepara. Mis favoritos, bueno, los nopales, te digo, hay más de 300 platillos de nopal. Ok. Y muy accesibles al bolsillo de todas las amas de casa de todo nivel. Mi preferido es... Los tamales. Los tamales. ¿Se ven? Sí. Los tamales que se hacen, puedo mencionar que son tan rápidos. Sí, todo se hace, sí. Pues tenemos en todos los mercados de nuestra ciudad encontramos nopales ya picaditos. Ajá. Lo único que vamos a hacer es lavarlos, en un recipiente poner esos nopales, ponerle queso, queso, cebolla, sal al gusto y tres diferentes tipos de quesos o de lo que tengan en el refri. Ok. Todo lo revolvemos y los ponemos, este, ah, se me pasaba ponerle mantequilla o aceite, aceite de oliva o del que tengan ustedes en casa. Los envolvemos y los ponemos en una vaporera por 30, 40 minutos y ya están. Si no nos los terminamos, pues nos van a sacar siempre de apuros. A ver, enséñanos. Sí, claro que sí, claro que sí. Y si comen chilito, pues van a ver, este, se le puede agregar como estos que traen este. Ay, qué rico. Vean, tamal de nopalito. Entonces, pues esto nos va a ayudar sobre todo a las mujeres que nos gusta estar en forma. También los hombres. ¿Verdad? Los hombres también, pero son exquisitos y los hombres son los que les gustan más. Pero todos, se ven aquí deliciosos. Qué rico. Sí. Entonces, véanlos y se hacen rapidísimo. No, sí. Así como se los platiqué, pues rápido. Si tenemos ya todo picadito y nos saca de apuros porque, y ahora que les llegó la visita o que hago de comer, pues sacamos ahí y lo podemos acompañar con cualquier carne o simplemente con dos o tres nopalitos y miren, quedan satisfechos. O también acompañarlo con el agua de nopal que nos mencionaba y nos presumía el señor Soterio hace un momento. Claro que sí, claro que sí, ahorita también les explicamos este... Porque también se puede beber el nopal. Ah, claro. En referencia al nopal en bebida, lo podemos tomar. Ahí tenemos el musílago, que es lo que nosotros le llamamos baba de nopal. Al cocer los nopales, cuando se requieren de cocimiento, cocemos el nopal sin agregarle absolutamente nada, nada, ni sal, ni hojas de tomate, ni cebolla, porque mucha gente lo hace así. Si queremos conservar el musílago, pues únicamente lo vamos, cuando colemos los nopales, el musílago lo guardamos, lo llevamos a refi y podemos tomar un vasito como agua de tiempo y nos va a beneficiar mucho. Salud. Mucho, mucho. Pregúntenle a los médicos, a los nutriólogos si es lo que recomiendan, coman nopal y van a ver cómo vamos a estar sanos. ¿Y qué otras cosas tenemos? También el jugo, el jugo verde, molemos en nuestra licuadora uno o dos nopalitos tiernos, le podemos agregar, le podemos agregar ahí apio o piña o menta y un limón. Un limón. Un limón y este, y ya está el agua de nopal. Pero el plus de esto para evitar el musílago o la baba de nopal es ponerle hielo, al batir con hielo y limón y me dirán si no les gusta, pero van a ver, háganlo, señoras amas de casa y todo mundo, hasta los propios varones que también nos lentan a la gastronomía, pues lo hacen y les va a encantar. Van a volver a pedir más, y muy rápido y económico además. Y aparte el mío, ¿eh? Sí, claro, claro que sí. Sotero, una pregunta, entonces, ¿cuál sería el clima ideal para poder producir nopal? ¿Perdón? Bueno, ¿cuál sería el clima ideal para poder producir nopal o para poder tener un sembradío de nopal? Bueno, yo creo que el clima ideal es un clima templado, con un porcentaje de humedad de un 40%, ¿sí? El tipo de tierra en sus nutrientes. Nosotros lo sembramos, lo que eran los bosques de hace muchos años, cuando Milpalta se creó, y que era parte de esta gran urbe, ¿sí? Y que era formada por chichimecas. A veces lo que hablaban, que los chichimecas eran un alimento de chichimecas, sí. Y fuimos, somos originarios de los toltecas. Este nopal se comía desde hace muchos años. Los primeros platillos del nopal eran los clapiques, que era con pescado, epazotes, cebolla, chiles, y era el primer platillo que antes de llegar a los españoles se consumía. Entonces, Milpalta tiene esa característica, es la parte más fría de la Ciudad de México. Es la ventana del medio ambiente de nuestra Ciudad de México. Es la provincia de la Ciudad de México. Es la única, la única delegación, ahora alcaldía, diferente a las demás. Formada por 11 pueblos originarios, con tradiciones y costumbres muy particulares. Quieren conocer la historia, no lean México a través de los siglos. Vayan a Milpalta, van a vivir las tradiciones, costumbres diferentes. Hay seguridad todavía, nos conocemos todos, porque somos originarios de esa hermosa provincia de la Ciudad de México. Que invitamos a todos que la conozcan. Históricamente, tuvimos el único cuartel que miraron Zapata, pues fue en Milpalta, en el pueblo de San Pablo, Octotepec. El primer hospital de la Revolución Mexicana también estuvo en San Pablo, Octotepec. Tenemos un museo, tenemos un cuartel, tenemos las iglesias del siglo XVII, que todavía se conservan. En Milpalta es diferente a los demás. Están Pamela, Anaí, invitados a todos para conocer. Todo el público invitado también para que vayan a Milpalta. Muy bien, tenemos una cápsula que les queremos compartir. Vamos a ver la cápsula. Estamos al sur de la Alcaldía Milpalta. ¿Qué origen tiene el nopal? Bueno, pues esto, como saben, es representación, lo tenemos en el escudo de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, y a hoy nosotros, y posteriormente a nuestros hijos. No, pues yo tengo más o menos 40 años produciendo el nopal. Se produce todo el año. El procedimiento es de la planta madre, da la semilla. Cuando ya esta semilla está fortalecida, tiene el grosor, el tamaño, se corta, se deja descansar un mes, se pasa un procedimiento por algunos caldos surfocalcicos, para darle fortaleza y posteriormente sembrarlo. Se siembra, vamos a hablar de una planta de 40 centímetros, se siembra a la mitad. Posteriormente, en 15, 20 días, un mes, ya empieza a venir el brote. Hay que dejar que ese brote se haga grande, para que la planta vaya fortaleciéndose con más producción, y ya como a los 3, 4 meses, ya se empieza a dar el primer corte para llevarlo al mercado. Que consuman el nopal, todos los vecinos de aquí de la Ciudad de México, es un producto que ya no nada más es verdura, sino que ya entró a la canasta básica. Ya saben que pasa con las verduras, las frutas ahora, sabemos que tiene antioxidantes, y eso, bueno, pues también fortalece al cuerpo humano. Sí, les pedimos que hagan la mejor difusión, y bueno, pues que también el gobierno nos ayude a entrar a todos los mercados, para que este producto lo coma todo mexicano, ¿sí? Porque de veras, nos han olvidado mucho. Este producto a veces se tira, y tenemos eso que combina con todos los platillos, es nutricional y además saludable. Bien, seguimos hablando sobre el nopal, pero entonces, ¿consideran que en nuestro país consumimos nopales como deberíamos, o hay que promover más su consumo? Lamentablemente, no se consume tanto nopal, ¿sí? Y necesitamos más difusión del nopal, porque hay mucha ignorancia sobre el nopal, cuando tiene muchas bondades el nopal. Y sobre todo, pues ya lo decía el maestro, pues necesitamos el apoyo, porque yo les comentaba, en vez de sembrar viviendas, yo siembro nopales, porque si siembro viviendas, vamos a tener muchos problemas de servicio, salud, educación, seguridad, y si seguimos plantando nopales, pues damos a la Ciudad de México, que somos los pulmones de la Ciudad de México, entonces, pues sí, apóyennos consumiendo el nopal, porque pues hay temporadas en que hay sobreproducción, y tiramos el nopal. En la mayoría, pues en mi caso personal, como productora, regreso el nopal, que me sirve como abono, ¿sí? Pero si tuviéramos más apoyos por parte de las autoridades correspondientes, pues tendríamos maquinaria, ¿verdad? Y todo, porque todo se puede aprovechar del nopal, las espinas, nada se desperdiciaría, como hoy en día la mayoría de los productores de mil palta, pues lo hacemos, son muy pocos los que ya están transformando el nopal, hasta la basura se aprovecha, pero la mayoría de nosotros no. Pero las espinas, por ejemplo, ¿cómo las podríamos utilizar? Pues las muelen y sirven para forraje, sirven para hacer cremas, sirven para hacer champú, para hacer aceites, aceites, entonces todo se utiliza del nopal. Si ya molidito todo eso, pues todo se aprovecha. También se puede utilizar como composta, ¿no? Veía que parte de un huerto que hacíamos en casa, se puede poner en la parte de abajo y absorbe el agua. Claro que sí, es lo que nosotros hacemos. Yo en lo personal, pues cuando podamos el nopal, pues tenemos una picadora y se pica y todo eso sale y queda en el mismo sembradío, en la misma nopalera, entonces todos esos nutrientes vuelven a quedar en la tierra. Por eso se dice también que mil palta es el mejor nopal del mundo, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, ¿verdad? La Universidad Nacional de México, el poli, en fin. Y hablando de consumo, nos llegó una llamada de Horacio Soto que nos pregunta si el nopal deshidratado caduca y si ofrece las mismas propiedades que el nopal fresco. Este, sí, efectivamente, nosotros tuvimos la oportunidad de mandar el nopal a Sonora. Ok. Nos lo deshidrataron, ellos mismos comprobaron que se, no se, obtiene todas sus propiedades casi al 100%. Ok. Sí, el de mil palta. Ajá. Hicieron la prueba con el nopal que ya sembraban en Sonora y no. No lo lograron. No fue lo mismo, el de mil palta sí se mantiene, sí, no se pierden sus propiedades. Y sí, se utiliza, pues es más fácil, ¿verdad? Y también es una forma de transformación de nuestro nopal para su conservación. También vemos que lo pueden utilizar en tortillas de nopal, ¿no? Ah, claro que sí, son muy exquisitas. Ya los vemos por ahí en algunas partes ya se venden, en mil palta ya hay una tortillería que las vende. Pero pues sí, un dominguito, un día que ahorita que a veces estamos en casa, pues es muy fácil de preparar esas tortillas de nopal. A ver, enséñanos cómo, cómo lo que traes aquí. Y mira. Y las tortillas de nopal, ya nos los dices para acompañar. Sí, que nos están pidiendo. Miren, aquí tenemos, hay multitud de platillos. Ahí tenemos los nopalitos con champiñones y elotes, ¿sí? Es un, y si quieren le ponemos, le ponemos este quesito, le ponemos quesito y ya es un platillo completo. Sí. Sí, y muy nutritivo. ¿Qué más tiene elotitos? Tiene elotes, tiene pasote. Si les gusta el, el chilito, bueno, pues, chile del árbol, aceitito de oliva. Esos son nopales con atún. Aquí muy facilitos, ¿verdad? Hervimos los nopales, hervimos los nopales, les ponemos mayonesa, el atún y tenemos un platillo rapidísimo. Siempre hay que tener en nuestro refri, que también es una manera de conservarlos, los nopales ya hervidos en un recipiente y que se me hizo tarde o ya tienen hambre los niños, pues rápido saco un atún, un aguacatito, mayonesa, los revuelvo. Y aquí tenemos la sopa de nopal. Ay, a ver, enséñale para que... La sopa de nopal. Ay, es que sí lo sé. Esta sopa, no, esta sopa de nopal, las diferentes familias que han llegado a la casa de ustedes, me solicitan mucho la sopa de nopal, muy sencilla de hacer. Picamos tantito tocino, el caldillo de jitomate o caldo de jitomate y ya los nopales bien cociditos y ya está la sopa de nopal. Y eso lo podemos acompañar con las tortillitas de nopal. Ah, claro, todo lo podemos para hacer el taco de nopales con champiñones, el nopal, todo. Nos sirve de guardiciones y para taquizo también. O sea, la audiencia no tiene excusa para no comer nopal, porque es rico, es fácil de preparar por lo que nos menciona. Pero, ¿cómo podemos también, algunos consejos que le podemos decir a nuestra audiencia para que coma o consuma mucho más el nopal? Primero, primero, que los productores hagamos llegar a los mercados. Ok. Este producto es muy económico, bastante económico. Cuando hay alta de producción, encuentran ustedes por un ciento en veinte pesos. Entonces, pueden tener nopales para toda la semana. Y lo que mencionábamos, cualquier cosa, estarán nuestros teléfonos en pantalla, pueden contactarnos para reuniones familiares, para reuniones personales, lo que ustedes gusten, o para una orientación en cómo elaborar los platillos. Podemos orientarles por teléfono. Oye, necesitamos, queremos hacer esto. Adelante, sí, sí, sí. Creo que estamos abiertos para esto porque nos interesa que la gente conozca los derivados del nopal. Los diferentes platillos que se elaboran a partir de esa cactácea, que tenemos muchas cactáceas. Hablamos de nopales de 120 especies en la República Mexicana. Entonces, ofrecemos a todos ustedes, a todo el público, agradecemos al Canal 11 porque siempre está invitándonos para rescatar las tradiciones, costumbres de los pueblos de México y especialmente de Milpalta. Milpalta se considera como uno de los productores de nopal. ¿Se podría decir que es como una herencia que también están dejando el consumo y hasta enseñarles a hacerlo? Milpalta está formado por 11 pueblos y una cabecera delegacional. Todos son pueblos y siete pueblos producen nopal. Los tres pueblos restantes, por su altitud y por todas sus características climatológicas, no lo producen. Pero la economía del nopal influye en todos, casi todos los pueblos de Milpalta. Aunque cuando tenemos otro pilar económico que es la fabricación del mole, que lo curioso, Milpalta no produce un solo ingrediente del mole y somos la capital del mole. Muy bien, pues le agradecemos mucho que estén aquí presentes con nosotros y qué bueno que les pueden hablar para decirles cómo hacer las tortillas de nopal. Claro que sí. Cómo hacer algunos guisados, el agua, los tamanditos, para que se comuniquen con ustedes y les enseñen al público cómo poder tener este consumo de nopal. Y principalmente hasta resguardarlos ahí en el refri, ¿no? Claro que sí, para sacar tus de apuros. Así es, pues muchísimas gracias por estar aquí. La última pregunta no es para agradecerles, hay una última pregunta. Sobre todo pedirles, Milpalta floreció en la producción nopal y a consumo a través de esas ferias. La última feria fue en 2007 y 2008. Nueve. Actualmente hacemos una invitación. Tienen algunas páginas, ¿no? Ahí en Facebook y todo, para que los busquen ahí, ¿no? Perfecto, gracias. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Salimos con un tema musical. Gracias. ¡Triciclo! Adiós, 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 adiós que no ves, que ya la historia comienza a acabarse. Adiós, adiós, adiós que no ves, que tu sonrisa de mí se olvidó. Adiós, adiós, borraré, nuestras miradas cruzando la calle. Adiós, adiós, yo lo sé, que ni siquiera te acuerdes de mí. Adiós, adiós, qué buena suerte, tan solo abrázame fuerte, quizá esta noche será el único adiós. Oh, 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 quiero ver la luna contigo, oh, 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 quédate una sola conmigo. Oh, 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 quiero ver la luna contigo, oh, 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 que no ves que el sol se ha escondido. ¡Driciclo! Adiós, adiós, miénteme, que yo no soy alguien desconocido. Adiós, adiós, óyeme, tan solo quiero que conozcas mi voz. Adiós, adiós, esta vez prometo hablarte y no solo mirarte. Adiós, adiós, esta vez tan solo quiero tocarte la piel. Adiós, adiós, qué buena suerte, tan solo abrázame fuerte, quizá esta noche será el único adiós. Oh, 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 quiero ver la luna contigo, oh, oh, quédate unas horas conmigo. Oh, 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 quiero ver la luna contigo, oh, 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 que no ves que el sol se ha escondido.